Y vamos a comenzar el top con el número 8 Que esta es la tufa escamosa Esta es una montura del hardmouth que puede que no sea tan difícil de hacer Ya que si te lo propones se consigue sí o sí Pero la manera es el problema Pesca A ver, a ver, si me ponen a pescar durante 2 a 3 horas o minar con murciélagos Prefiero pescar la verdad, pero por muy poco Para conseguirlo tienes que pescar en una tundra de la bendición O cualquiera de las dos maldiciones Con un 1% si alcanzas el 50% de pesca Que ojo, no es nada sencillo conseguir el 50% O con un 2% si alcanzas el 100% de pesca Y aunque suene muy bajo el porcentaje de dropeo Este está en el número 8 Ya que hay un bug que te facilita bastante Y si la verdad odias pescar al nivel de los murciélagos Mejor hazlo así como moi Ahora vamos a pasar al número 7 La pistola de monedas Aquí en este nivel ya empezamos con los drops bajos Esta es una de mis armas favoritas Porque con este se puede cambiar tu modo de juego Al tener que estar viendo un ojo al enemigo y el otro a las monedas Y uffas Todos conocemos ese paro cardíaco Cuando sale un crítico de una moneda de plata Y crees que usaste las de oro Y ni de hablar cuando cargas platino Y así de fácil desaparece de tu inventario Es un arma conseguida por la invasión pirata Y créanme que es difícil conseguirla Pero al menos esta es divertida Y con las armas necesarias Puedes llegar a hacer 3 invasiones piratas en un mismo día Pero Amigo El drop es bajísimo Así que escúchalo bien Escúchalo Con un drop de .01% de cualquier enemigo De la invasión .05% del capitán Y con un drop del .25% del holandés volador Que ojo .25% suena mucho Pero recordemos que no es ni 1% Así que en promedio tendrías que llegar a matar 400 holandés volador Para que te salga 1% en promedio Obviamente Son demasiado bajos los drops Pero la facilidad de poder hacer granjas de las invasiones piratas Te lo facilita aún más Así que si ya tienes esta arma Te sirve más de adorno Que las 5 monedas de oro que te darán por ella Ahora vamos a pasar con el número 6 El hacha No te dejes engañar por su estilo visual Ya que sí es un hacha Y a mi parecer es una de las mejores armas Guión herramientas Visualmente bonitas de usar Ya que dar un pinche guitarrazo cualquier enemigo Y que explote en el proceso No tiene precio El problema Es que es una de las armas más raras de conseguir Y no tanto por su nivel de drop Que también este es muy bajo Sino que tienes que vencer a plantera Con un drop que va del .5% Ojo .5% al 2% Y ahora si estás en endgame El problema no es matar a plantera Sino encontrar sus bulbos Que eso ya es algo jodido Y no existe ninguna manera De para que salga fácil estos bulbos Ni invocadores que puedas hacer Y así que buena suerte consiguiéndola Porque yo ya tengo una Ahora vamos con el número 5 Los cuales son las armaduras e ítems de los creadores Estas prácticamente consumen el tiempo Dependiendo de que quieras obtener Porque te preguntarás Tú, mi pequeño padawan ¿Quieres obtener alguna armadura especial? Es muy bonita, ¿no? Demasiado Ahora consultemos el drop de estas Ah, 5% en una bolsa de oro de jefes de Harmo Ah, ya, esta es baja Pero no tanto como otra Vamos a conseguir una de las armaduras en específico Es tan estúpidamente baja la probabilidad De conseguir una armadura en específico Que da risa Ya que este 5% aplica en conseguir Solo un ítem aleatorio De los 31 ítems que existen Y ojo Estos ítems se pueden repetir Así que suerte consiguiendo la armadura entera de Loki Que para mí Es la mejor de estas Vamos a pasar al número 4 La varita de la Discord Bien, este ítem Lo que lo hace estar en este número Es que a pesar de la dificultad De que te lo suelten Este es necesario para poder vencer A Moon Lord en experto Ya que si llegas a él Sin este staff Uuuu Amigo Estás en grandes problemas Te deja tepearte A donde sea que esté tu mouse Con el costo de una pequeña vida Y este staff Útil, útil Aparte de llevarlo con Moon Lord Pues la verdad No llego a ver Para qué otra cosa serviría ¿Y sabes qué es lo peor? La bendición subterránea Lo tienes jodido, ¿verdad? ¿Sabes qué es peor? Lo sueltan los caos elementales Con un .02% de probabilidad La verdad dirás Bueno Se pueden hacer granjas con estos ¡Oh! Amigo mío ¡No! Todo porque los pequeños hijos de puta Se tepean A donde quiera que estés Para hacerte la vida más difícil ¿Y te digo algo mucho peor? Solo la usarás una vez en tu vida Y será inútil Ahora, número... Ay, güey Ahora, número 3 El báculo de slime Ese pinche tono norteño El báculo de slime Ahora vendrá el típico listillo De Ah, pues yo tengo ese báculo Desde el primer mundo Y lo saqué de mi primer slime Ahora, si este es tan fácil de buscar Vamos Busca el segundo Quiero ver ¿Qué ya? Bueno, a ver un tercero Hombre, si ya tienes el tercero Creo que quemaste la suerte De tu vida Y olvídate de un buen trabajo En un futuro, amigo Y si ya tienes el cuarto ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárate, muere virgen galán! Ya que este pequeño staff Solo tiene el .01% de dropeo O con el slime rosa Con un alto y ¡Muah! Fogoso 1% de dropeo Si es que ya son raros los rosas Para que termine siendo tan absurdamente bajo el drop Y aún así con esas ya tengo el cuarto en mi mundo ¿Lo que eso significa? Ahora el número 2 En este puesto ya estamos tan pero tan locos Que no solo es un ítem Son varios Estos son los estandartes de enemigos de bajo spawn Así es, estoy hablando de el doctor látigo Tim Y la ninfa Que cada uno de estos Ojo Cada uno te dan un logro Un puñetero logro Por matarlos solamente una vez Ahora imagínate encontrarte los 50 veces y matarlos Claro, este es uno de los ítems que consigues Por tiempo Si eres un loco viciado Más que por mera suerte Pero al final de cuentas Lo terminas obteniendo, ¿no? ¡Claro! 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 Si no es que primero sacan la actualización Y te cortan el conteo de estos enemigos Ojo ahí Si quieres sacar lo que ya es en mayo 16 la actualización ¡Amigos! Así que a reiniciar el contador de esos enemigos Con un nuevo personaje ¡Sí señor! O solamente sacarlos con el Hero's Mood ¡Sí, sí, sí! Ahora vamos a pasar con el número 1 ¡Aquí está! La creme de la creme ¿Qué te puede hacer gastar el tiempo más que los números pasados? ¿Qué puede hacerte perder tardes enteras sin tener resultados? O ni siquiera un avance Que solo malgastes tu tiempo sin ningún tipo de recompensa ¡Las malditas pinturas de la mazmorra! Ya que estas se generan aleatoriamente en tu mundo También estas tienen un promedio de spawn de un 1% ¡Un maldito por ciento de generación en el mundo! Ahora dirás Pues solo haces mundos hasta que te salga Y yo te contesto No es tan sencillo mi pequeño padawan Ya que generas el mundo Esperas a la noche Matas a esqueletro Entras a la mazmorra Buscas el cuadro No sale Repites el proceso hasta que te salga Ahora, sin contar que el tiempo de generación del mundo en Terraria es amplio Y cada vez que lo generas es un 1% de probabilidad Ahora amigo, prepárate para estar todas tus tardes generando mundos Y no obtener ni un resultado de ello Podemos comenzar con el número 8 Y este es el loro mascota Este es el segundo ítem más caro de Terraria Solo estando debajo del cubo de compañía Y así que digas vale vale lo que cuesta Calidad precio Xiaomi estaría decepcionado Ya que te lo vende el pirata viviendo en el océano A solo A solo A solo 3 de platino con 75 de oro Un precio razonable Vamos, en el hard mode no es tan difícil conseguir ese dinero Pero digamos que ese precio por lo poco que te aporta La verdad yo me compraría unas alitas por ese precio Ahora si eres un amante de las aves y te encantan los cotorritos Este precio te parecerá barato Entonces ve a tu océano barato Corre a ese océano más cercano por uno de estos loritos Y baila al sonido de la canción Ahora vamos con el número 7 Que este es un favorito de muchos Y tal vez una de las mascotas más difíciles de conseguir Que bien pudo colocarse en el top pasado ¿Y esta es el mosquito enanbar? ¿Qué obtienes de esta? Te preguntarás Un flamante y buen vino bebé Este vino bebé se consigue en la máquina Expriminator ¿El para qué cosa de quién? Así es, una de las máquinas más inútiles del juego en hard mode Te obliga a seguir usándola si quieres sacar al vino bebé Pero veamos Tienes que juntar agua, nieve o bloques de limo a más no poder Ya que este llega a salir con una probabilidad de 0.06% Alrededor de 1 cada 1600 bloques Ojo, se dice fácil Pero seamos realistas Y en verga guarda esos bloques Ahora te toca estar tardes de mina por un inútil bloque Para una inútil máquina Para una inútil mascota ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Lo sabes? Que al final de cuentas si no la consigues Tu trabajo también será inútil Así que bueno Amante de los dinosaurios Esa mascota y esa chamba Es para ti papi Ahora vamos a pasar con el número 6 Que esta es la tortuga Bien, bien Un fósil más Esta pequeña tortuga Al igual que el dino pasado Es algo complicada de conseguir Pero no tanto como él Ya que esta debe aparecer En los cofres de la selva En uno de sus altares Y si te la vas a encontrar Es cuando estás tratando De conseguir la tobillera de viento Y cuando la consigues de esa manera Es un trago amargo O sea, estás feliz Pero a chingar a su madre Aún no consigues la puñetera tobillera de viento Esa jodidilla cosa Que es la que te traba Para hacer tus botas buenas buenas Y ¡Ajá! Su maldito spawn es pendejo Pero, después de todo Si eres amante de las tortugas Esta puede ser una excelente opción Sí, seguimos haciendo chistes De gemidos de tortugas Sí, a ese nivel seguimos estando Y ahora vamos con el buen y poderosísimo Número 5 El pingüino bebé Esta, aunque no lo creas Tiene una relación con la pasada Ya que si encuentras la tortuga Es casi seguro encontrar Este pequeñín en la tundra Así que entonces ¿Puedes tener una experiencia similar A la pasada Al estar buscando las botas? ¡Ajá! También este pingüino bebé Puede mantener una confusión A tus enemigos cercanos Y todos sabemos Lo que eso significa Oh, meto confusión con esta espada Te pego un putazo y piensas que eres gay Nah, te mentí Este pingüino es tan inútil Como sus demás compañeros Así que dudo mucho Que haya amantes de pingüinos ¿Hay amantes de pingüinos? ¿Existe eso? ¿Hay un fandom de ello? La verdad es que no me sorprendería Vivan los pingüinos Y ese hermoso club pingüin Que nos regalaron Yo creo que este es falso Esto tiene que ser falso Esto tiene que ser falso Vamos con el hermoso Y majestuoso Número 4 Vamos con un primo mío Y pudo ser uno de mis favoritos Si obviamente fuera tan sensual como yo Este es el gato negro Este pequeño felino Se consigue de manera relativamente fácil Si de verdad lo quieres Pero no es uno de los ítems Que consigas a la buena de Dios Ya que este sale en las mochilas de la suerte Estas mochilas las sueltan los enemigos En temporadas de Halloween Así que a menos que juegues de esta fecha A esta fecha No creo que encuentres por casualidad Con un .67% de drop No suena tan difícil Pero ¡Ajá! ¡Qué bonito se complica Terraria Cuando uno busca un ítem en específico! ¿Verdad? Así que te lo dejo a tu alcance Esta información para el próximo Halloween Que quieras a este pequeñín Pero vamos a dejarlo para después Ya que hay otro gato ¿O no? No lo sé Quédate al final y averígualo ¡Si es que al final! Ahora vamos con el número 3 Un buen amigo Este es el cachorrito Para los cuates Firulais Y de noche Vanessa El cachorrito ardiente A ver, a ver, a ver, a ver Furros Aquí no queremos Es una mascota Es una mascota que se consigue en los regalos Estos, al igual que las mochilas de la suerte Se dropean en una fecha en específico Lo sueltan los enemigos en épocas de Navidad Así que básicamente se repite el chiste del número pasado Solo que este tiene un drop mucho Mucho más bajo Con uno que va a ser del .24% por regalo que abres Así que debes de abrir una buena cantidad de regalos Y créeme Que estos regalos son difíciles Difíciles de conseguir Pobre Firulais Así que bueno Tu siguiente Navidad Ya sabrás que hacer durante días Y días Por lo menos del 15 al 30 de Diciembre Y cuando tengas tu preciado perro Pórtalo con orgullo ¡Ámalo! ¡Dale Doc Chao! ¡Muéstralo al mundo! Smithers, vi a un perro heroico en televisión Traiga ese perro Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo Ahora ya estamos cerca Vamos a pasar con el número 2 Que igual es uno de mis animales favoritos Solo que este comete el terrible pecado de ser ficticio Así que estamos hablando del Ord Dragon Este pequeño dragón viene en uno de los eventos Más difíciles de Terraria Si es que va solo El ejército antiguo que está inspirado En uno de los juegos más adictivos ¿Verdad de Dios? Lo suelta el mago negro Con una tasa de probabilidad del 16% La verdad es que salta Y es bonito que te cagas Pero como dije hace un momento Si es que estás solo En un mundo en Endgame ¡Ajá! ¡Amigo! Prepara esas malguitas Porque este evento Es de los más difíciles de Terraria Y ni hablar de Betsy Que en experto ¡Ajá! ¡Woohoo! Te dejo sus stats para que te des una limpiadita Porque esa vez sí ¡Woohoo! ¡Corre, pera! ¡Corre! ¿Hueles eso? Huele a miedo ¿Sabes a qué huele el miedo? A un jefe con las mismas estadísticas de vida Que el destructor Y el ataque de esqueletrón ¡Qué olor tan específico! ¿No? La verdad es que yo hubiera dicho Que huele a mierda Ahora Estamos después de este largo recorrido ¿Qué se podría ocultar aquí? ¿Qué es tan bonito que ¡Ufff! ¿Puedes romper teclados? ¿Qué podría hacerte gritar De ternura Hasta que mueras? ¡Ja! Si es que no tiene puto sentido lo que digo Pero este guion lo hice a las 5 de la mañana ¿Qué es tan hermoso? ¿Qué podrías besar a tu propia pantalla? De solo verlo Este es El cubo de compañía Este cubo se compra por 5 de platino Al vendedor ambulante No es muy común que te lo venda Así que lo que te recomiendo es hablar No, espera De verdad No lo dije yo No lo dije yo Quítate Algunos de estos si son unos hijos de pu... Empecemos con el número 8 Waifu de algunos Ignorada por otros Pero no creo que ella llegue al punto de ser odiada por alguien Esta es ladriada NPC que llega después de vencer al ojo de tu culo Con venta de objetos algo inútiles Si lo tengo que aceptar Pero si eres un loco de las plantas para pociones Así como tu servidor Nos venderá sus macetas para así hacer nuestro plantio de mota No, a ver Estas pequeñas macetas nos permiten plantar las semillas que vamos encontrando en el mundo Sin miedo a que las rompamos por accidente Y estas macetas se irán desbloqueando una por cada jefe que matemos Desde el rey slime Hasta la muralla de carne Entonces si tu eres el alquivista de turno de tu grupo de compis La adriada será una de tus mejores compañías cuando se trata de cultivar tus semillas De mota Ahora mis queridos amigos vamos a pasar con el número 7 Lo encuentras tirado en tu mundo A veces en el subsuelo O hasta tirado en alguna parte superior de tu mundo Este pequeño mastodonte es el tabernero La verdad es que está muy infravalorado el tabernero Ah como lo pintan Porque Oh la la Ese evento es una maravilla El cristal eternia es un evento basado en el juego Dungeon Defenders 2 Donde tienes que defender un cristal Con torretas avanzan enemigos Y shalala Es muy simple Pero de decir Porque para hacerlo tiene sus complicaciones Ya que este evento va subiendo su dificultad conforme vas matando jefes en tu mundo Cuando matas al primer jefe mecánico llega la segunda dificultad de este evento Y al matar al golem llega la tercera dificultad Pero mi amigo mío Si tu eres de los que nunca hicieron este evento Estás condenado Ya que para comprar las torretas que son necesarias para el nivel 2 Necesitas vencer mínimo unas 3 o 4 ocasiones este evento en nivel 1 Y para comprar las armas necesarias para el nivel 3 Necesitas haber vencido más de 10 veces el nivel 2 Ahora si tu eres uno de esos que nunca lo hizo y llegaste a Moonlord Oh amigo Estás en grandes problemas Ya que este evento enfrentarlo con el pecho al aire y sin torretas y solitario todavía Es imposible Pero créeme El loot de este evento es muy bueno Así que si tu eres de esos que nunca se hacen el evento Te recomiendo empezar a hacerlo Ahora el número 6 es alguien nuevo Salió en esta última actualización Y es una gran ayuda para los que van invocador O al menos eso creía hasta que Wow Ellos se basan en el bestiary para vender cosas mejores Le dieron una razón al jugador para completar este diario Ya que dependiendo del porcentaje de llenado de tu diario Es los objetos que puede venderte Y obviamente lo que más destaca es el 100% del diario Ya que nos regalan este cristal para dejarlo donde queramos Y así hacer un teletransportador a gusto sin ningún NPC La verdad es que la funcionalidad es alta Pero para tener ese 100% Wow Ya lo veo difícil Y bueno al compararlo con una pokedex queda corto Ya que ahí es un poco menos desgraciado Ahora aquí necesitaremos matar al animal ¿Qué situaciones podría generar esto? Que había tan fresco, ¿no? Sí, la verdad es que es muy agradable Ah, tú no eres nocturno Huevos, tú, a lo tuyo Oh bueno Eh, sí, es muy agradable ¿Qué es eso que te escucha a lo lejos? ¿Qué es eso? Mira, ¿quién es ese? Preguntémosle Oye idiota, ¿quién eres? Puto el que me mire Creo que es retrasado Ya ve a ver si puso la marrana Aunque la escena anterior sería excelente Nah, no tienes que matar a los animales pacíficos Para que se llene tu diario Con solo verlos basta Ningún animal fue herido en esa animación Ahora, después de pasar con los animales Vamos con el número 5 Ella digamos que tiene su punto bueno y otro malo Bueno, y esta desgraciada es la enfermera En versiones anteriores No pasaba de que ella te cobrara unos cuantos pesitos para curarte Pero en esta última versión es una desgraciada Ya que con el nuevo sistema de felicidad Adivinen que desgraciada no está feliz Si no está en el hollow Sí, sí, tal vez puedas seguir usándola fuera de este bioma Pero, oh, oh, amigo Te va a costar tu líquido de las rodillas El curarte cada vez que peleas contra jefes También ya no funciona el tenerla para la pelea de Moon Lord Ya que el rayo de su ojo atraviesa bloques Acaban de dejar más inútil a un NPC Que su única gracia era curarte Ahora preguntarán Entonces, ¿Por qué está en este top? Es que la utilidad que se le da en modo maestro Y más si estás en multijugador Es el NPC que más vas a usar Eso te lo aseguro Después de este trago amargo con esta señorita Pasemos con el número 4 Pasemos con un NPC de los más raritos Que encontrarás en tu aldea Él siendo uno de los pioneros Con el sistema de felicidad en Terraria Ya que siempre ha sido exigente Donde se ubica su casa Este es la trufa Si eres de la clase de distancia ¡Uhú! Recordarás este buen hombre Ya que te hace minar Y minar Y minar Champiñones azules Como desgraciado Este ya no es mucho problema Para los que tenemos la 1.4 Y puedes llegar a conseguir Unos 150 o hasta 200 champiñones De una sola ida Pero ¡Uhú! Si juegas una versión anterior a esta Con los biomas de la actualización pasada Solo consigues alrededor de 30 a 40 como máximo en una ida Y ahora tú me dirás Bueno ¿Y para qué son tan necesarios estos champiñones? Esta pequeña trufa vende un objeto que se llama el automartillo Este automartillo te deja hacer los lingotes de piñonita Y estos lingotes de piñonita son para hacer la mejor armadura de clase de distancia Y cada lingote se hace con 15 de estos champiñones Ya viste por dónde va el tiro, ¿no? Necesitas alrededor de 810 champiñones para hacerte la armadura Aquí son más de 23 vueltas de ir y recoger champiñones ¡Y no hombre! ¡Qué hueva la neta! Así que a ahorrar todos estos champiñones desde el inicio del juego Para no tener complicaciones al final O hasta crear un bioma artificial de este Pero esto lo dejaremos para un próximo video Ahora pasemos con el número 3 Este igual es muy útil para los que son a distancia Creo que también ya quedó claro cuál es mi clase en terraria Así que este es el traficante de armas No tiene mucha gracia Vende el mini shark, balas y piezas de armas ilegales ¡Ojo amigo! Si creíste que habías gastado mucho dinero con la enfermera Es porque no tenías ni idea de cuánto te hace gastar este pequeño hijo de puta Ya que si no está en el desierto Este hombre te hace gastar mucho Mucho oro Por unas simples balitas que ¡Ojo! Normalmente se compran alrededor de 1000 a 2000 balas de un solo golpe Y amigo Créeme que esa deuda ni juntando a Coppel y Electra Cumples en esta vida También unas cosas de las que te puede gustar Es la escopeta que la vende después de matar al muro de carne Y digo Esta escopeta no está tan mal Ya que explota a los enemigos a lo desgraciado Y ¡Ajú! No visualmente cómo se ve eso Ahora enfrentar jefes con la escopeta mejorada De verdad Que es una cosa simplemente gloriosa Ahora entramos en penúltimo lugar Y este es el número 2 Sin importar tu clase Estilo de juego O hasta dificultad Créeme que este hombre te sacará todo el oro de tu partida El NPC más avaro de Terraria Con precios infladísimos Estamos hablando ¡Ojo! Del duende de chapuzas ¡Ojo! Más de uno ya aventó seguramente el celular Este chiste no tiene gracia si me ves desde otra plataforma Este gran señor dará mejoras a nuestras armas y accesorios Por un lado bien Ya no tendremos que hacer de nuevo el arma o el accesorio Para que nos salga algo mejor Ojalá fuera así mi querido amigo No sé si soy yo pero justo cuando busco una mejora en específico a mis accesorios ¡Ojo! El desgraciado lo sabe Así que adiós esas monedas de platino de tu mundo que has conseguido durante toda tu partida Y solo queda reciclar 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 Y reciclar Para que al fin te quede en feo esa Terra Blade tan preciada Y cuando por fin consigas la mejora en legendario ¡Mándalo volar por los aires a la verga! ¡Fierro! También una de sus funciones es la venta de taller de chapuzas Que para la creación de accesorios es 10 de 10 ¡Woohoo! Ya en esta recta final solo nos queda amigo mío el número 1 A esta altura ya muchos sabrán quién es El NPC que mejor te trata No te pide ni uno de cobre Ayuda a la gente Vuela Vuela al limón Acaricia a perritos Podría decirse que el más útil de todo Terraria Así que mi querido amigo Si te estoy hablando del golfista ¿Qué esperabas? ¿A alguien más? Nah, no es cierto Es el buen guía Este pequeño personaje va a ser la primer persona que encuentres en tu juego Tu primer compañero en esta travesía Y en modo maestro hasta será tu primer arma útil para este mundo lleno de slimes asesinos El guía te dirá todas las creaciones posibles basados en un material que tú le preguntes No importa si aún no lo puedes crear estando en prehard mode Y estando con la felicidad adecuada hasta te dirá en qué estación de creación hay que hacerlo Así que este buen hombre te evita visitar la wiki cada 5 minutos por no saber cómo se hace un ítem Y si agregamos en el juego que ya también está el bestiary Difícilmente tendrás que abrir el explorador de nuevo Comencemos con el número 8 Un jefe fácil, difícil, la verdad esto depende de ti Y la dificultad en que lo juegues Estoy hablando de la querida reina abeja Esta nena es un pan de dios Si lo juegas en normal no hay nada de difícil en ello Pero si le pones un nivelito más Esta chica te romperá en 2 Esta pequeña dificultad extra del experto es tan surrealista Intentar esquivarle esas embestidas a ese nivel de juego es imposible Y ahora con ese pequeño cambio de que metieron al no llevar meteorito antes de vencerla Empieza a rezar papi También hubo un pequeño cambio con esta señorita Ya que antes era predecible dónde iban a salir estas abejas Ahora cada 2 segundos verás cómo baja tu barra de vida por ello Y en maestro güey En maestro Esas porquerías meten de 72 a 82 de puro daño A ver, a ver Parece que esto no es mucho daño Y más si llevas una buena armadura Pero las abejas que suelta ahora ya es insano Deja que se te acumulen unas 10 a 11 abejas de estas en esta pelea Y ¡Bum! Bukake en tu cara de abejas Para los que son menores de edad no vayan a buscar que es bukake Ahora vamos con el buen número 7 Y este es el ojo de tu culo Así es, reutilizamos el chiste porque este es un canal muy ecológico Pasemos diciendo que a pesar de ser el segundo jefe más fácil de todo Terraria Si eres un pequeño novatillo Que apenas está descubriendo la dificultad en experto El ojo te dará tu pequeña bienvenida Recordándote en qué dificultad estás Y en modo maestro es que la diferencia en experto Aumentan 1001 puntos de vida En un total de 4461 puntos de vida Y un daño base a 45 puntos en su primera fase Pero deja que entre en su segunda fase Y amigo Estás en serios problemas Esta segunda fase hace en vestidas Algo difícil de esquivar Si no tienes nada de movilidad Lo que muchos no saben es que este pequeño ojo Tiene una tercera fase escondida Cuando le quede un veinticincoavo de vida Este ojito se revelará contra ti con mucha más velocidad Y daño Así que pueden abrazar y besar sus traseros Y váyanse despidiendo de su vida Una de las peleas más épicas Marcando un antes y un después del Terraria normal Y el maestro Ahora una gran dama Vamos con el número 6 Aunque para muchos este quizás sea uno de sus números más arriba La verdad es que si es buena Lo que más destaca de esta señorita es su tema Ponlo en cualquier momento del juego Vía jefe Haciendo del baño Comiendo No pregunten por qué en ese orden Cualquier cosa que hagas Con el tema de plantera de fondo Es una cosa magnífica Que bien chica tu madre Ya Pero si le quitas la música a esa pelea La verdad es que queda un poco repetitiva Siento que pudieron mejorarla para ello Ya que una vez que le agarras el truco a plantera Aún así un jefe con los daños más altos para el momento en el que te toca invocarla Da muchísimo gusto darle todito a su madre Cuando estás gastando bulbos a lo desgraciado Y cuidado con que vayas a la superficie o fuera de la selva Que es solo de verte explotas Ahora vamos con la mitad que es el número 5 Este pequeño gusanito es el destructor Ya más de uno se habrá sacado de onda Yo lo sé Veamos la situación El primer jefe del hard mode Que te da la bienvenida a ello Pero Make Este jefe no es tan difícil Oh Eso que es Una de las peleas más tensas de mi vida Este pequeño diablo Enfrenta a Lucón pistola de monedas Y Alrededor de 200 mil de vida De puro placer ¿Sabes cuánto daño hacen esas pequeñas monedas? Si no se te acaba la noche Antes de matarlo Esa pequeña boquita del destructor Podrá contra ti Dale un besito a ese destructor Ay ya te mato Ahora con ese nerf A ese arco que todos usamos No sé si ya lo consideremos Como uno de los jefes más fáciles Yo creo que ha pasado a ser El segundo jefe más fácil De todo el hard mode Ahora Vamos a hacer un pequeño experimento Ya que después de este número No tenía un guión preparado Así que veremos que tan bueno soy improvisando Y pasaremos con el número 4 Este no es en sí un jefe Sino un conjunto de ellos Y a qué me refiero con esto Es un evento Y este es el Frost Moon En español La luna gélida Es un evento Que empieza en el modo difícil Y se hace invocando el regalo asqueroso Este es un evento Que se inicia en la noche Y se podría considerar Que lo has pasado A partir de la oleada 12 Ahora que tiene de especial Este evento Igual que plantera Este soundtrack Es una maravilla Una combinación de Death Metal Con canciones de Terraria Hacen una fusión Para hacer este evento Escucha Qué temazo Qué temazo Qué Y es que este tema Combina tan bien Con el número de enemigos Que aparecen en la pantalla Que Dios Santo El número de colores Es abismal Y bueno En este evento También te puedes encontrar Una de las mejores armas Que es la metralleta Y uno de los mejores ganchos Que es el gancho navideño Ahora Vamos con el número 3 Podría decirse Que en un punto Es el jefe Más difícil del juego Pero con las armas Y la equipación Que tienes Yo creo que no Así que vamos Con este buen Dios moribundo Que es Moon Lord Lo sé Lo sé Todo el evento Es una magnífica cosa El vencer al cultista Los pilares El mismo Moon Lord Es un deleite Que la verdad Para terminar el juego Es algo que vale la pena Totalmente Pero que te digo Mi amigo En modo maestro Solamente le aumentaron La vida Y un poco el ataque Si si Te puede hacer sudar Y mucho Te va a hacer soltar Uno que otro grito Pero la diferencia De experto A maestro Solo teniendo Un poco más de cuidado Con esos lasers Que te bajan Mil de daño No pasa de ahí Ahora Moon Lord Es un jefe Que solamente Venciéndolo una vez Ya no es tan complicado Matarlo Las veces posteriores No te voy a contar Mucho más De este buen hombre Para los que no se quieran Espoilear Y quieran vencer Este jefe Al pecho al aire Sin ver ningún tipo de guía Así que Te lo dejo A tu consideración Hay jefes Que cambian bastante más Y de esos son los que Vamos a hablar A continuación Y ahora Después de pasar a Moon Lord ¿Qué podría llegar aquí? Mi querido compañero Vamos a hablarte Del número 2 Este pequeño Gran puerquito Pero vencerlo Es totalmente opcional Así que estamos hablando De el duque Ay el duque 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 ¿Qué te tengo que decir? Puerquito Que vuela El océano Se pone loco Cuando lo sacas del océano Pero Eso no es lo mejor de todo Juegalo El maestro Y la segunda fase Que tiene este pequeño cerdito Es fenomenal En su primer forma Tiene alrededor De 77 mil De vida Y ojo De daño Lo que más mete Es la burbuja Con 140 de daño Y ahora Vamos a entrar A su segunda fase Donde de base Su daño Cuerpo a cuerpo Es de 200 Así es Estamos hablando De que 4 golpes Y estás para afuera Hermano Pero lo tengo que decir La pelea más épica Que me enfrenté con él Fue en modo normal Pelear con este pequeño Cochino Bajo una luna De sangre Lluviendo Y luego el Pequeño Buff De vida Que tenía Por ser Dos jugadores Pero Por lo único Que está En el segundo puesto Y no en el primero Es por la música Que Escuchemos Si Si es mala Chiste forzado De un puerco Ahora Vamos a pasar Con el Número Uno No me esperara Que fuera Tan genial La pelea Con ella Pero Oh mi Dios Fue escuchar La canción Y sabía Lo que me metía Una lástima Para los que no tienen La 1.4 Ya que Esta Es la Emperatriz De la luz Los tipos De ataque La música El sprite Y aparte Hasta su mismo Invocador Se ve genial Esta emperatriz Con 124 mil De vida Casi 125 mil En modo maestro Y con un daño Que rosa Los 200 Al igual Que el pequeño Duque Este es uno De los primeros Jefes Que tiene La tendencia A Aprenderte Todos sus ataques O si no Muere Ya que esos rayitos De luz Como destruyen Así que Al momento De enfrentar A este jefe Si no se Vuelve Tu favorito La verdad Estarías Un poco Loco Buenas cabros Mr. Make Al habla Y sean bienvenidos Comencemos Con el Número 8 Que este Será La poderosísima Espada De cobre Que Ah Que obvio Si Piensas Que es broma Y todo eso Escucha bien Mis palabras Te vas a arrepentir De pensar eso Bueno Pero como eres Exigente Vamos con Otra arma Que esta es El staff De tierra Del golem Tengo que decirlo Mi pecado Más grande En terraria Es tener Un placer Visual Al destruir Enemigos Con un solo Ataque Y esto Al momento Del juego Que estas Explota Sin problema Alguno A quien Pongas Enfrente Un arma De hard De hard Que es Dejada Por el Golem Con un Porcentaje De 12% Dispara Un pedazo De roca Que vuela A los Enemigos Con más De 125 De daño Base Es que este De Es Mecho Ya lo Sé Maricón Ya lo Sé El punto Es que Vuel Te hagas Llega Con un Poquito De Crítico A esta Cosa Y ¿Y qué? Explotas ¿Y qué? Explotas Ya que con Esta arma Puede llegar A los Mil De daño Crítico Explotando A cualquier Bastardo Que te encuentres Enfrente Y no 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 Solo A uno A los Que alcanza Esta gran Piedra Báculo De tierra Una excelente Recomendación Para eventos Que necesitas Matar A bastantes Enemigos Rápidamente Ahora Iremos con El favorito De muchos De la Old School Pasemos Con el Número 7 Este Es la Terra Blade Siendo La Mejor Espada De Mele Hasta La 1.3 Ahora Tú Dirás Ya Hay Mejores Espadas Que Esta Y Yo Te Diré Haré Como Que No Dijiste Eso No 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 Pero Básicamente Hay Como Tres Espadas Mejores En La 1.3 La Mejor Espada De Terraria Hasta La 1.3 Daño Base De 95 Con Una Build Buena Llega A Ser Hasta De 125 A 150 De Daño Y Ahora Yo Te Diré Cómo Craftearla Y Lo Diré Una Y Solo Una Vez ¿Estás Listo? Vamos A empezar Desde La Espada Más Fácil A La Espada Más Difícil De Conseguir Sus Respectivos Materiales Y Dónde Hacerlos Claro Si no Te Debería Debar Hacer De Pero Necesitas Una Forja En El Infierno Con Todos Los Incredientes Un Poco De Magia Y Amor Iremos A Un Altar De Nuestra Maldición Y Nos Dejamos De Espada De La Espada De Mala De Se De Terc De pacientes y esperamos un eclipse, al tenerlo mataremos tantas polillas como podamos, creyendo en el corazón de las cartas nos soltarán dos espadas de héroes rotas todo lo que diría de continuación es en un yuque de mitril, así que pon atención, espada de la noche con espada de héroe rota y bam, la espada de la noche verdadera, héroe rota y la escalibor y bam, la escalibor verdadera, escalibor verdadera y la espada de noche verdadera y bam, la terrible, si si a ti te costó escucharlo, ahora imagina decirlo, la verdad me explotó el cerebro y no sé cómo cerrar este número con un chiste o algo inteligente, así que paseos con el número siguiente el número 6 es mucho mejor, ya que esta solo necesita sentir el poder de ella y dejarte consumir, es mamma mia, es el láser machine gun, arma dropeada por la nave espacial con un porcentaje de 16%, es que vale su rareza en oro no, no es una simple minigun, es la minigun arma mágica de cadencia asquerosamente rota, te deja dar tantos DPS dependiendo de cuántos enemigos haya en pantalla, así que si si, 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 estás escuchando bien, esta arma nunca queda obsoleta, puedes ir post moon lord y aún así seguirá siendo útil, además de una clara referencia de brinca brinca dispara y dame todo el dinero que tengas con un daño base de 66 y con mejoras que pueden llegar hasta el 101, mi dios, regresa a ese favorcito que te debía plantear y muele su tallo en 34 partes y díde quién es el que pone las reglas aquí ahora, después de una super cadencia vamos a lo contrario este es el número 5 realmente aquí hay dos armas y es mi manera de colarte un top 9 en vez de 8 espera, solo es más trabajo para mí oh mierda la arma número 5.1 es el rifle de francotirador arma conseguida post plantera por el esqueleto francotirador con un drop de 7% y un daño base de 185 esto con una buena build no tengo ni idea de cuánto puede escalar pero oh es muchísimo implementa una nueva función la cual te deja ver fuera del ranco de tu pantalla y disparar a lo más lejos que haya lo tuyo no es apuntar BAM la escopeta táctica una escopeta que igual se consigue en la mazmorra matando esqueletos tácticos con un daño base de 29 por perdigón pero ¿saben qué es lo mejor? que con accesorios y armas correctas puede llegar a los 174 por cada bala esto destruye a quien pongas enfrente zombies ojos jefes el mismo guía basta de estar arriesgando tu vida en modo maestro cuando tienes esta combinación bebé lo tienes todo estas son las armas opcionales más divertidas de distancia y te aseguro no te decepcionarán ahora si te gusta la clase de distancia seguimos con el número 4 del fin pistola pájaro avión es tu mamá con un panochón esta es la space dolphin más shangan ya con esta empezamos con las armas de un daño ya bueno bueno la suelta el buen moonly con un 11% de probabilidad no te preocupes por el drop seguro saldrá ah pero cuando te salga me veo como pendejo cadencia que te caga y un daño de 85 de base esto bien buildeado y balas de luminita ya no fulminas enemigos también jefe ahora amigos pues no tú no juegas no hay mucho más que decir de ello la mejor arma de distancia en el juego con balas de luminita y hablando de distancia vamos con el siguiente número que es el número 3 un arma nueva que solo los de la 1.4 podemos deleitar basada en otra arma que ya existía y que han mejorado para esta actualización así es te estoy hablando de la mk2 celebration a ver a ver esta arma funciona como un lanzacohetes miki pero eso ni hace daño dejado por el buen Mully igual que nuestro compañero anterior es uno de los RPGs más fuertes del juego y eso no es lo mejor 40 de daño base suena pues poco ¿verdad? todo depende del cohete que uses y recordemos que existe una armadura para lanzar cohetes un arma digna de usar la iluminación psicodélica en Terraria tu turno de hacer remixes al sonido de este disparo ahora pasemos con el arma más fuerte en cuanto a DPS así que vamos con el número 2 esto simplemente es una grosería mi amigo el arma más fuerte dropeada por Mully el último prisma con un daño base de los más altos en el juego llegando a los 100 por cada rayo con un total de 600 de daño en base en total con esto simplemente déjalo a tu imaginación cuanto puedes llegar a hacer de daño enemigos invasiones jefes pilares todo te va a pelar la riata de manera tan descomunal con ese daño que ni ver de donde llegan los putazos habrá tiempo una mini estrella de la muerte con poder destructivo de planetas enteros solo carga carga a pesar de que no seas clase de mago esta arma te seguirá tratando muy bien aunque te va a succionar todito el maná como tú se lo haces a tu comba a favor cuando no está su novia ah ah si es cierto que todos no verdad ah 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 no ahora vamos con el número uno el arma más fuerte y también más divertida en este juego recuerdas lo que te dije al inicio la poderosísima espada de cobre escucha bien mis palabras te vas a arrepentir de pensar eso no ella no es el estelar es su tataranieta de ella después de todo tu recorrido en terraria lo que has sufrido lo que has vivido toda tu experiencia se resume en una sola espada todas las espadas prácticamente que has usado en tu mundo se vuelven en una sola esta es la gloriosa zenith con un daño base de 190 recuerdan cuanto daño hacia el prisma pasado destructor de mundos y todo eso con una velocidad de ataque que rebasa lo normal no solo matas enemigos los pulverizas veremos si en algún momento tocan esta arma para bajarle el daño de alguna manera pero en caso de que no lo hagan disfruten sin responsabilidad este gran poder ya que no hay consecuencias más que pura diversión podemos empezar con el número 8 así que este ha sido uno de los mejores eventos que pudieron meter en la 1.4 porque te estarás preguntando juegas por paz tranquilidad en terraria en estos eventos no te tienes que preocupar por nada solo el viento en tu cara con tu cometa o la lluvia de esta solo pasar las no oh que la chingada solo pasar las noches en casa escuchando esa canción ah que días mira quien viene por ahí guillermo mi buen amigo hablemos de estos eventos generados aleatoriamente el viento inicia cuando su velocidad es mayor a 20 millas por hora o lo que sea que significa eso y termina cuando el marcador llega a 16 o menos de millas por hora las únicas mejoras que puedes tener en este evento es tener esta nueva cancioncita y cometas cometas bien eso relogic pudiste meter a Cthulhu como jefe final o explicar más de tu lore dar a conocer más texture packs o siquiera sacar una traducción adecuada al juego decidiste que era mejor estar durante horas volando un cometa digital y un sistema de golf super complicado pues básicamente es lo que teníamos en mente y aún con esas llevas 24 copias del juego compradas así que un evento de verdad empecemos con el número 7 este es uno de los primeros eventos al cual te vas a enfrentar tú siendo un pequeño bebé en Terraria la luna de sangre es un evento al cual vas a enfrentarte en tus primeros días con una probabilidad de 11% después de que tengas los 120 de vida cada noche una de las primeras violadas en tu partida ya que la generación de enemigos es triplicada en esta noche tú dime ¿eso es suficiente? no hay nuevos enemigos ¿cuáles? estos son los novios animales corruptos o del carmesí el goteador y un zombie rojo y en hard mode meter a tu tía en el juego para más dificultad ahora tú tienes la 1.4 este evento se pone bastante interesante ya que tenemos nuevos mini jefes en este evento al pescar en el mar y ya si entramos en el modo difícil son bastante hijos de putas sale un crustáceo bastante flama mega tiburones que son fuertesísimos y tú que bueno está ahí ¿qué es esa mierda? pícale a una mujer NPC anda no pasa nada después de algo de movimiento vamos al número 6 con un evento bastante bonito después de vencer una invasión o un jefe en la siguiente noche tendrás este hermoso evento el cual es la noche de linternas que sueltan los NPCs este evento transmite una tranquilidad de verdad sin igual puedes pasar la noche tranquilo además de que este evento sube tu suerte en un punto tres puntos bueno si nos iban a dar tan poquito mejor no nos hubieran dado no sé cómo funciona aún la suerte en terraria pero ya hay unos vídeos de ellos así que te recomiendo buscarlos también esta chica fiestera el NPC vende unos nuevos globitos estos globitos solo se venden en este evento son unos consumibles que son simplemente visuales mucho más que decir de este evento pues la verdad es que no ahora después de un poco de calma hay uno que te toca hacer de los más estresantes de estas invasiones uno que se invoca post plantera tendrá una duración de toda la noche con oleadas que van hasta la 15 así es amigo te estoy hablando de la luna calabaza aún estando a niveles ya altos este evento es algo complicado teniendo dos jefes en este evento si eres invocador te interesa matar a este arbolito para hacer esta spooky armor armadura de madera en carmo no es una armadura de madera es la armadura de madera hecha con 750 de madera de este árbol tardarás un gran tiempo en conseguirla amigo mío vale la pena me encontrarás una gran variedad de enemigos que deberías enfrentar al pecho al aire y el maestro pues si es una buena acogida amigo mío este evento es necesario este evento está en este número por ser uno de los eventos más divertidos y también por ser un buen reto ahora viene un evento que a muchos les encanta así es te estoy hablando de el eclipse este evento tiene una probabilidad de 5% de salir después de matar a un jefe mecánico este evento tiene su prioridad ya que como sabemos es necesaria para hacer la terra blade así es debes de conseguir dos espadas de héroes rotas para así craftear a tu bonita terra blade soltadas por la polilla que se encuentra en este evento esta polilla tiene una probabilidad de soltarte la broken hero sword de un 25% también tenemos otros enemigos como puede ser una cosa del pantano el frankenstein el ojo sword este evento tiene una pequeña mejora ya que si matas a plantera al siguiente eclipse que salga tendrás nuevos enemigos como puede ser el butcher la esfera de la muerte el doctor manfly la cabeza de clavo y el psicópata quieres el arma más rota del juego agarra un escusado una espada de héroe rota combinalos en un yunque y ya verás lo que te sale ahora vamos con el número 3 este va a ser uno de los eventos más difíciles que vas a considerar en tu endgame justo después de matar al golem vas a encontrarte una sonda rondando por el mundo esta sonda te detecta si pasas detrás de ella y si dejas que escape una invasión marciana entrará en tu juego dando paso también a uno de los minis jefes más rotos del juego estamos hablando de este platillo volador que es su dueño va 150 de melee 200 por disparo y 450 del rayo imagínate si te toca un crítico de ese rayo o cierto ahora en el número 2 último evento al que te vas a enfrentar en terraria donde te enfrentas cara a cara con moonlord y cuatro pilares que el rojito puede llegar a ser culo pilar solar por diferencia el más difícil y puto nada más que decir vas a morir y mucho con este pilar así que buena suerte este evento se invoca al vencer al cultista lunático un jefe que aparece después de vencer al golem y para ser sinceros este jefe es fácil a propósito para que después de vencerlo tremenda violada que te pueden meter los pilares no importa cuántas veces mueras nunca se irá hasta que lo venzas y que pasa después de que lo vences algo no tan malo verdad pasando este evento final que puede haber aquí pasemos con el número uno el número uno es un evento que oh amigo ya van varias veces que nombramos mira 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 tu flojito tu flojito y conspirando porque el evento del cristal eternia lo considero uno de los mejores y más divertidos del juego consiste en la defensa de un cristal con torretas y mucho pecho al aire al estar en la dificultad tres estas dificultades avanzan según como avances en tu mundo pasando a la segunda dificultad al matar a un jefe mecánico pasas a la tercera dificultad después de matar al golem y esta última dificultad es imposible pasarla sin armas de moon lord también este lindo gatito sale ahí y la mesa que tengo detrás contestada su pregunta los que hacen esa pregunta en cada video comencemos por el número 8 amado por unos odiado por nadie el mini jefe que aparece en la invasión con una vida que va desde los 8000 hasta los 24000 en modo maestro el barquito del holandés volador es uno de los mini jefes más conocidos y en la 1.4 se puede decir que uno de los más necesarios este muchachón es interesante para Tim mi compañero viajero del modo maestro ya que por cada barco que derrote en esta dificultad va a haber una probabilidad de que nos drope su montura y esta es una de las mejores monturas de la 1.4 además de ser una buena opción a la montura del ovni con drops bastante interesantes como la pistola de monedas el báculo pirata la tarjeta de descuentos y entre otros este barquito a pesar de ser uno de los primeros eventos es bastante buena la pelea con este ya que si no tienes cuidado vamos con unos mil jefes que no solo abarcan un lugar sino dos así que si estamos hablando de cubito el admin de discord que nos cierro si no entendiste el chiste únete al discord en el puesto número 7 y el 6 tenemos a unos mil jefes bastante menos preciados estos son el elemental de arena y el golem de hielo estos grandotes aparecen en el desierto y la tundra en alguna tormenta de estas empecemos por la elemental del desierto chica que aparece en el desierto rara de obtener ataques al azar de tornados su descripción empieza con una mala película porno ¿no? y tú amigo mío no tienes por qué ser el cogido esta vez ya que con un daño algo bajo aún en modo maestro sin rebasar los 120 pues está en los límites de ya no ser un mini jefe si no fuera por la vida que tiene ella es necesaria para la armadura de invocador ya que deja caer el fragmento prohibido y en su contraparte el golem de hielo el para que veas amigo mío tómalo como que el golem es su esposo ¿sabes lo que significa? ya que con un daño que llega hasta los 200 a distancia este golem vale la pena farmearlo todo es relativo te dejo con su loot y tú ya decidirás si farmearlo o no ahora pasemos con el número 5 un mini jefe de los más duros de Terraria solo sale de una manera hey boy sé que la religión es importante para ti y todo pero tenemos un tiempo para hablar ya que este paladín con una vida de hasta 15.000 y un daño que ay dios mío llega hasta los 300 de melee y 180 a distancia he encontrado en la mazmorra después de vencer la plantera no solo su daño es inmensamente ilógico también su drop que efectivamente no sirve de nada te dejará un tocinito un escudo y un arma que pues están ahí algo más que decir de este mini jefe cuida con el martillo y los dorimes alto ahí papi revisión y chequeo de que estés suscrito al canal ya que solo el 30% de los que ven los videos lo están así que te recuerdo que puedes suscribirte my friend pasaremos con uno de los más comunes y se podría decir necesarios en el juego la polilla un mini jefe del eclipse hemos hablado varias veces de ella en algunos videos que es necesaria para la terrible que bueno esto es algo que ya sabemos también bueno es interesante esta polilla además de eso ya que igual con un daño brutal de 300 por embestida rápida puede dejar huevitos así generando polillas bebés y haciendo su propio ejercito pedante no es suficiente para ti si tener un ejercito de polillas y bastantes enemigos en este evento que te están picando la cola casi para que mueras yo creo que no puedes estar peor mi compañero además de la espada de héroe rota puedes soltarte sus alas y el yojito una polilla respetable nice loot nice daño nice dick bro es lo que diremos hasta ahora ahora sí ahora sí chicos pasaremos al siguiente número no decidí a quién poner el tercero ni en segundo pues entonces una llevó a la otra y pues me confundí y me cogí a tu mamá entonces para no pelar quién es el mejor dejémoslo en dos segundos lugares con el primer segundo lugar será el buen amiguito de nuestra luna de sangre la concha voladora ah ah que creíste que iba a decir algo de tu madre o algo así ah no no en este canal si respetamos a las damas que se esfuerzan cada día con día para sacar a su familia del concha voladora de tu madre el dreadnautilus es difícil de pronunciar el dreadnautilus es un mini jefe de la luna de sangre que aparece pescando en el mar con un daño que va hasta los 164 por contacto es uno de los primeros mini jefes que debes enfrentar pasando al harmón da vueltas a lo hielo en el aire y con un drop algo pues meh una chumbuket invocadores de la luna de sangre y un staff que ya es algo inútil en ese momento del juego no digo más de este jefe ya que también lo analizamos en el video pasado que si no has visto te lo recomiendo y pasemos al segundo número 2 que siendo uno de los mini jefes más buscado al pasar al hard mode así es prepárate para dudar todo el tiempo de los cofres que estos son los mimics los mimics encontrados en las cuevas va a ser probablemente el primer mini jefe que te encuentres y te hará plantearte tu estancia en el juego ya que de este mini jefe hay bastantes variaciones y algunas no son dignas para llegar al rango de mini jefes hablaremos de las que si lo son que son los mimics de biomas de tu maldición o bien del hall estos mimics llegando a ser un daño de 270 de contacto podrás decir les aguanto macizo no amigo estos mimics son rápidos muy rápidos vale la pena el sufrimiento pues totalmente ya que este loot es bueno y variado y con el mimic del hall lo puedes invocar poniendo un cofre cualquiera con una llave de luz y fin puedes farmear tu arco de dedalo a gustísimo ahora después de ver verdaderos dolores de cabeza que entra en lo que es el número 1 una referencia al viaje de shihiro aquí tenemos al dragón wyvern el mini jefe que por excelencia será el primero que relacionarás ya que tus alitas de pollo hechas con la pluma gigante de arpía el wyvern te dará las almas de vuelo necesarias para tus alitas este dragoncito se invoca aleatoriamente en el bioma del cielo en el hard mode pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad ya que el dragón tiene un daño que va hasta los 600 con la cabeza así que no esto no te hace one shot hace multi keito no es cierto su daño puede llegar hasta los 240 con la cabeza y 120 con el cuerpo esto para el inicio del hard mode pues es bastante así que tampoco descartes la idea de enfrentarlo varias veces ah pero cuando ya estás en endgame tal vez en este puesto cree una disputa entre que y quien es mejor pero al ser mi canal y que por mis huevos dejo en este puesto a la armadura de las sombras esta armadura es la que se consigue después de matar al ojo y al devorador de mundos esta armadura es una de las mejores del prehard mode dándote algunos buffos extra por el conjunto completo dándote así el 21% extra de velocidad de cuerpo a cuerpo y 5% extra de velocidad de movimiento así dejando totalmente inútil haber mirado durante 20 horas en tu primera partida solo para obtener un full platino justamente la mamada que estamos haciendo ahora en nuestra serie así que no no sirve de nada minar en prehard mode si no estás en modo maestro entonces pasemos a la pregunta importante una que revolucionará tu juego entero impresionarás al mundo y erigay erigrimso o corrupzado ahora después de entrar en zona peliaguda vamos con el número 7 vamos con la mejor armadura del prehard mode hay que dejar algo en claro la clase de melee está rota ya que una armadura de una clase donde se supone es daño da 15% extrae daño y ahorrar balas esta armadura fundida que un poquito de daño extra si tiene ya que con un 17% de daño extra y 10 de defensa extra a diferencia de la armadura pasada coño estabas armando de una armadura hecha para tanques que hace más daño que el mismo daño ya si quieres hablar de las otras armaduras de las otras clases pues esta armadura fundida se consigue con los lingotes de piedra infernal y siendo sinceros es la mejor armadura con la que se puede pasar el hard mode porque es con la única que de verdad puedes hacerle frente a los enemigos del hard mode y nada más los ítems más rotos del juego están ahí para que los uses ahora con un salto grande vamos con el número 6 una armadura que fue bufeada en la actualización pasada si no estaría la de titanio pero llegó el momento de la armadura bendita esta armadura puedes hacerla desde que matas a tu primer jefe mecánico o bueno matándola dos o tres veces con un total de 54 barras benditas haces el set de tu clase y listo tienes uno de los mejores buffs en el juego este buff te permite esquivar el siguiente ataque que recibas de cualquier lado así que sirve mucho para la emperatriz de luz de día y con un poco de accesorios extra puedes tener bastante invulnerabilidad y que digas así que que ganas que me toque la emperatriz de día pues si y después de fantasear con un hada de 4 metros vamos con el número 5 la siguiente armadura tiene dos versiones puede ser la bonita enfermera de tu team o la bonita dama que pega mucho pero muere de ansiedad esta armadura es de post plantera en la mazmorra mejorada tienes que buscar ectoplasma y sabes lo que es entrar a la mazmorra post plantera esta armadura de curación cura al jugador con menos vida un 20% del daño hecho a los enemigos teniendo un pequeño debuff de menos 40% de daño mágico y la armadura de la ansiedad pues solo da un poquito más de maná y un daño extra que bueno en dificultades altas te sopla un jefe y te baja 350 de vida ahora vamos con la pesadilla de algunos rangos con el número 4 la armadura de piñonita después de tanto tiempo en la jungla por tu armadura de clorofita que crees necesitas farmear todavía más clorofita y no no solo eso también necesitas farmear champiñones como un verdadero adicto 810 champiñones necesitas para comerte ese loot porque hay don pendejos que llevan la de escarabajo siendo melés mira 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 esos pendejos los apes esos pendejos de qué tipo de penes les gusta chupar más esta armadura como todas las de este nivel ya dan bastante bufos entonces son todos estos y después de eso vamos con el número 3 ¿alguna vez has sentido la necesidad de recoger caca con las patas? ¿no? ah ah entonces solo a mi pues con armadura de escarabajo será lo más cercano para tener una experiencia similar armadura melee post golem solo necesitamos la armadura de tortuga entera y vencer unas cuantas de sal golem y voilà tendrás tu armadura más op de melee en premunlord esta armadura tiene dos versiones la buena que nos da defensa y la rara que ¿hay alguien en esta vida que se haya hecho esta parte de la armadura? che gente rara que va a daño siendo melee ahora siendo esto necesario para vencer a nuestro queridísimo Moonly aquí en los últimos dos números vamos a poner las mejores armaduras del juego así que les presento el número dos y uno de este video las mejores armaduras son la armadura de vórtice solar nebulosa y estela si en ese orden ¿por qué? te preguntarás estas armaduras cada una tiene un bufo extra pero ¿qué tan opes este bufo? vórtice solo agrega un bufo de sigilo que meh pues está ahí ya estaba en tu armadura anterior entonces así que digas ¡Uy! puta madre que tremendo bufo pues no también está la armadura solar que te da un escudito extra y un daño extra al golpear al igual que la armadura pasada ese bufo ya existía en su predecesor entonces luego la nebulosa con un bufo ya bonito bonito al momento de atacar enemigos puede dejar bufos cerca uno dando daño otro regeneración de vida y otro de regeneración de maná este bufo puede ser útil como estando solo y en multijugador y ahora la armadura más OP es la de polvo estelar prácticamente tienes un invocador extra sin gastar ningún slot de súbdito y es un invocador con un buen así es empezamos con el número 8 que este es un nuevo accesorio guión mascota este se consigue después de matar a la muralla de carne y su utilidad es lo que lo hace destacar entre los demás esta mascotita nos permite que al momento de revivir tengamos la vida completa ya que como sabemos en el terraria vanilla al revivir solo estás como con 100 de vida y necesitas curarte con la enfermera y etc etc esto puede salvar tu culito varias veces con eventos de invasión ya que así no te están traijardeando en el spawn o un enemigo que te mete 120 de golpe sabrás lo útil que es revivir e instantáneamente ir a la pelea aunque puede ser difícil de entender al principio para activarla debemos ponerla en alguna cada vez que revivas tendrás la vida al máximo desde el inicio y hablando de eficiencia y utilidad vamos con el número 7 en este número no solo es una cosita sino poder craftear muchísimas cosas que no se podían en el juego vanilla que no encuentras botas no te preocupes 10 de tela y dos pociones es la solución también no encuentras corazones de cristal por ningún un lado poquitos huesos gel rosa poción de vida y un rubí es la solución al problema que tienes mira mira va a venir el típico pendejo a decir hombre güey si yo consigo esto en menos de dos minutos que seas un que nunca juega a terrario y no sepas farmear mira hijo de tu putrida fetida grasosa esternoclídica panfilar puta rastrera arrastrada misógina clínica tensida rancia a quien estábamos insultando a su madre a tu puta madre la mayoría lo buscamos y no encontramos botas o erretes o lo que se te revenga la maldita gana entonces si eres todo un as encontrando las cosas vas a retirarte de este canal que aquí puro vato con mala suerte estamos aparte de accesorios o cositas del pre hard mode que pueden ser útiles también agrega bastantes y bastantes y bastantes y bastantes crafteos de ítems de terraria vanilla para que no pierdas tanto tiempo o tengas que cambiar de mundo para encontrar el ítem que quieres y aún así con estos cambios no facilitarán tanto el juego como crees vamos con el número 6 recuerdas esa clase muerta la que era lanzador y todo eso pues esa clase sigue muerta ya que en calamity metieron la clase roach una nueva clase con todo lo que puedes pensar armaduras armas pociones accesorios y un nuevo npc para esta no le envidia nada a ninguna de las otras clases ya que tiene buen daño y buena defensa podría decirse que es como un sucesor espiritual de melee con un poquito de daño a distancia pero esta activa ataques especiales dependiendo del arma con la que estés después de un tiempo también te da sigilo con unas que otras armaduras y evitas así los golpes directos de enemigos ahora vamos con los jefes de prehard mode y esto lo veremos en el número 5 los jefes en este mod con la dificultad correcta amigo mío puedes ir cavando tu propia tumba tenemos 5 jefes nuevos en el prehard mode los cuales son el desert scrounge el crabulon del lado de la corrupción tenemos el hive mind hive mind y del lado del crimson es el teper for atos y por si no eran bastantes también están los dioses slime la pelea no es algo tan complicado como podrían ser otros jefes más adelante en este mod pero es seguro que no van a ser los también cada jefe tiene su loot como normalmente serían todos los jefes en terraria y hay algunos que se agregan como la bufanda en el ojito y como le haremos para sobrevivir a estos jefes en el calamity muy fácil vamos con el número 4 una nueva mecánica del calamity es el modo adrenalina pensabas que el esquivar no serviría de nada en esquivando o dodgeando los ataques de los jefes con la cual si llegas a activarla tendrás un daño de 200% extra del daño que tienes y también si tienes potis activas hace el mismo efecto en ellas pero recordemos que para activar esta función del calamity tienes que entrar en el modo revenge con el item que te dan desde el inicio al crear un personaje en este frente ah que no sabes esquivar just dodge bro se te complica ver unas partículas tan chicas como un hilo just dodge bro que juegas melee y prácticamente es imposible activar la adrenalina just just dodge bro si creíste que esquivar acababa en moly estás muy equivocado vamos con el número 3 alguna vez has estado en la situación de oh rayos llegué a moonly en terraria ya no hay nada que hacer vengo a decirte que en este mod soluciona este problema dándote unos cuantos jefes extra yo te lo digo de frente al tener casi 700 horas en terraria instálate este mod y esas 700 horas sigo siendo un chico tan pero tan nuevo como tú estos nueve jefes te harán sentir como un recién nacido con estos jefes ay te quejabas es que no se puede esquivar los ataques de jefes esto esto si harán dudar de tu existencia no solo en terraria sino en la vida con la desesperación que te pueden generar ay ya se te cayó tu pañal ay bebé si no puedes con esto regresa vanilla mi niño después de los jefes que más se le puede agregar a terraria para que sea mejor déjame te muestro el número 2 un nuevo océano en terraria soy probablemente la persona que más se queja de que terraria no aprovecha el si en sus biomas y calamity quita ese mal sabor de boca con el bioma del abismo este nuevo bioma se divide por niveles siendo que cada que avanzas en el juego puedes ir sobreviviendo cada vez más a las criaturas que te esperan en este mar de sulfuro este abismo con su propia música enemigos estructuras ambientes con todo lo que te rodea prácticamente es un orgasmo visual como auditivo en tu estancia de este juego existen los condones auditivos no y unas cuantas criaturas que puedes encontrar allá abajo son estas con un poco de drops extras y etc ahora hablando de placeres el número uno es el placer más grande que tendrás en la estancia de este mod la música así es el soundtrack de este mod no es chico agregando tracks no solo a los jefes que implementan sino a los jefes vanilla del juego y hasta música en el maldito menú dime qué mod hace esto aparte de este es que make esto no hace mejor al juego más que los jefes esto no es mejor que los jefes cállese pongo pongo la música en este número porque esto es a lo que hace calamity calamity no son los jefes ni la estética ni las armas porque tú dime cómo se diferencia una pelea contra el duque así pero qué pasa si la ponemos así así mi querido amigo es el calamity mod usualmente este siendo uno de mis favoritos y muy sencilla de conseguir tenemos el primer poto que ha existido en terraria alguna vez has tenido una erección mientras jugabas terraria y veías un duraznito cayendo del árbol alguna vez has tenido una erección mientras jugabas terraria y veías como ese duraznito cayendo del árbol pues con esta mascota de luz ya no habrá esas noches solitarias ya que aparte de parecer un buen culo también brilla en la oscuridad tú si tú buscando novia cuando puedes tener un culo brillando a tu lado cada noche para conseguir este pequeño poto vas a tener que explotar uno de los corazones del crimson con un poco de suerte y magia de sirena este lino poto será tuyo con un poder de iluminación de 65% alumbrará un poco menos de lo que podría ser una antorcha pero a cambio ahora después de aplicar la de vladimir vamos con el número 7 en este puesto tenemos a uno de los jefes que es tan sencillo en esta parte del juego que se considera una muñeca esta pequeña gamisera es el golem pero el de juguete el toy golem es una mascota de luz exclusiva del modo maestro que es eso no tiene ninguna otra gracia más solo está ahí para iluminarte y además lo hace mal ya que con solo un 80% de iluminación es de los peores ítems que puedes conseguir en esta dificultad aún así está algo tierno puede que funcione para algo tal vez pero solo si te ha dado flojera conseguir otra mascota de luz puede que tenga algo de utilidad o también por colección aunque no es tan rara ahora pasemos al número 6 igual con uno de los parientes de el gato el espirillano no mames en serio se llama así la mascota de alma en pena turbo a toda hostia prisas es una mascota de luz que lo dropea el ogro en el evento eterno con un drop del 20% entonces por así decirlo es un ítem común de conseguir y hasta dos en un mismo evento la verdad como el ítem del golem no vale tanto la pena aunque si no quieres hacer la siguiente mascota que vamos a decir puede que este sea tu primer mascota de luz en el juego y tal vez ni siquiera te descuenta cuando la consigues igual tiene un porcentaje de iluminación de un 80% entonces consigues esto mucho antes que el golem con el a comparación de la criatura original del dungeon defenders pues está mucho mejor con esta referencia al tenemos esta pequeña adita que sin ningún problema puede ser nuestra primera mascota de luz apenas pasamos al hard mode creado con la campana que vende el mago 25 polvos de hada 8 almas de luz y 10 almas de visión son las que necesitas para ser tu propia adita enterral hay de diferentes colores aún sin ponerles algún tipo de tinte o algo así así que la chingadera esta si tiene un chiste al ser la primera mascota de luz que tienes una colección entre ella igual tiene un 80% de iluminación al parecer este valor es el base para las mascotas de luz así que no hay mucha diferencia entre y después de ser acusado de homicidio de segundo grado pasemos con el número cuatro hola verga lo que lo pone en este puesto es que literalmente es una linterna si mi amigo te estoy hablando de jack o lantern esta linterna es dropeada por el rey calabaza en el evento de luna calabaza con un drop de 25% es una mascota igual exclusiva del modo maestro que es igual un rey calabaza pero en miniatura se ve bastante cool bastante chibi yo me lo follo a lo mejor no es tan buena por la rapidez en que la consigues pero visualmente a mi me parece un fantasmita el golem bueno tu si estas bien es la ultima mascota de luz que tiene un 80% de iluminación y con esto damos paso a las verdaderas mascotas que valen totalmente la pena así que estas trátalas de conseguir lo más rápido que puedas así que pasamos con el número 3 irónicamente en este puesto está la última mascota que puedes conseguir en el juego estamos hablando de el ojo de aspecto sospechoso decimos que es la última mascota ya que es dropeada por moonlord a partir del modo experto con una probabilidad del 100% solo tienes que matar una vez a este gran jefe para que funcione y este ay no banda tengo que hacer el chiste me lo dejan muy fácil el tentaculo sospechoso tiene un brillo del 120% lo cual esto ya vale totalmente la pena llevarlo puesto ya que no va a ser necesario estar con las antorchas en mano y todas esas mamadas también el tentaculos tiene un buff especial a comparación de las otras mascotas de luz así que esta si es una mejor a comparación de las otras dos mascotas que vamos a ver pero por la facilidad de conseguirla es otra cosa así que con esto amigo ya estamos se posiciona aquí una mascota que considero una de las más fáciles de conseguir ya que prácticamente esta se consigue sola así que es mi amigo te estoy hablando de la voluta en una botella dejada por los esqueletitos mejorados de la mazmorra después de matar a plantera digo que se consigue sola porque a pesar de tener solo un drop de 0.25% por cada necesitarías matar alrededor de 400 esqueletos para conseguirla pero mi querido amigo compatriota compadre que digo compadre cuñado que digo cuñado hermano del alma si usted hoy le da like se suscribe y comenta tientaculos no vengas por mi ojo 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 y mucho ojo el siguiente esqueleto que mates en tu mazmorra preferida le dropeará la voluta en una botella garantizado por tu amigo make igual para cerrar con esta mascota tiene el mismo brillo de 120 como el tientaculos y tiene una habilidad extra igual que te permite controlarla con awsd así que sin duda amigos es la mejor mascota de luz si vas en normal o en experto ay porque te digo esto déjame amigo te presento el primer puesto de este top el cual es la emperatriz de luz hay algo que esta mujer no sepa hacer hay algo que no haga bien esta señora nos da armas melee armas a distancia armas de invocador armas de mago cambia tu cursor tiene su propio tinte su propio accesorio alas también y un luz especial al amanecer que ningún otro voz tiene en el juego agregamos a esta mascota de luz con un 120% de brillo y man esta mujer lo tiene todo también la mejor canción del juego actual así que si tienes esa mascotita exclusiva del modo maestro para que la emperatriz de luz esté detrás y solo detrás de ti durante el resto de tu vida espérenme espérenme vamos con el número 8 si te gusta el pito alguna vez buscaste un accesorio influenciado seguramente por la wiki pero no tenías ni idea de que tan perro malparido y puta podía hacer encontrar esto el caparazón congelado de tortuga claro en la wiki dice que 1% de loot este caparazón no suena tan bajo para ser accesorio lo difícil es encontrar a las perras y putas de las tortugas que tardan a veces un ver go en aparecer pero un ver go en aparecer y cuando aparece tremendo sape cual calvo te meten este caparazón su función es reducir el daño en un 25% cuando el jugador tiene menos del 50% de su vida no suena mucho si se nombra solo pero con combinaciones de accesorios de reducción de daño puede ser algo interesante traer este ítem así que si quieres hacer una build de reducción de daño este material realmente es indispensable entramos al número 7 en este número veremos una mejora significativa con el número pasado ya que te gusta ser un parásito que solo se alimenta de los demás tus padres ya no te toleran eres una sanguijuela en la vida real pues también lo puedes hacer aquí en terraria ya que puedes drenar el daño a uno de tus compañeros en partida con esta variedad de escudos tienes para escoger con cual quieres que te cojan así tengas todos los accesorios necesarios siempre vas a morir de maestro papá así que en este puesto está casi toda la variedad de escudos que se pueden hacer y que al deja el daño recibido por ti hacia él siempre cuando tú tengas menos de la mitad de tu vida así que te dejo estos dos escudos que le pueden hacer un favorcito a ti y a tu amigo el manco si por tus días en terraria tenías la pregunta de oh rayos tengo tantas ganas de saber que velocidad voy mientras veo mis DPS y necesito saber la fase hay cerca no puras mamadas pero si tú eres de esos ultramamones que necesitan saber la información que no necesitan tal cual tu padre viendo las noticias en las mañanas el PDA es para ti ya que te dirá que hora es tu clima actual con viento etapa de la luna poder de pesca ores cercanos detector de criaturas detector de números de enemigos contador de muertes de enemigos DPS velocidad y posición actual tomando en cuenta tu spawn y si aún después de todo eso estás convencido de que necesitas tanta información estorbando en tu pantalla tal vez el crafteo es lo que te espante en esa idea mi queridísimo amigo ya que es uno de los más largos en todo el juego y más aburridos en conseguir este PDA se puede convertir en un cel tendrás el ahora con este accesorio ¿te gusta la serie de Beastars? no te preocupes mi pequeño y furro amigo ya que cada luna llena con este accesorio puedes convertirte en tu propio furro o ¿te gustó la película del forma de agua? conviéndete también en tu propia rana humanoide que ha de oler un chengua pescado cada vez que entres en el agua con el caparazón celestial tendrás estas dos no es tan difícil conseguir este accesorio ya que la mayoría de sus objetos se consiguen con tiempo más que con farm y todo eso tarde o temprano quieres un chingo de concha el problema siempre será si lo guardaste no tú lo vendiste amigo mío toca hacer un eclipse de nuevo también si tienes suerte de que el golem se digne a darte de su piedrita porque el golem también es bien pedroso en este número ya traemos a uno de los más típicos accesorios y creo que el segundo ítem más largo de craftear en todo terraria amigo te presento el escudo de cruz a ver entiendo que puedas evadir casi todos los debuts en el juego pero no mames ya cuando lo terminas casi ya los debuffos ni hace nada el sagrado te lo pasas por los huevos la confusión que pues ya todos aceptan que eres gay luego un pedote conseguir todo para que al final te falte una chingaderita como el vendaje o el nacer que siempre son las chingaderas que faltan el crafteo bien perro largo para que al final no no híjole 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 mi buen que aquí me arca un 33 44 usted que usted usted no trae vitaminas yo yo creo que así no se va a poder es algo elemental elemental para el escudo mi buen no mami si esas chingaderas son puros placeos no 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 joven no joven joven como experiencia de acá de acá de calle soy más barrio que del ayuntamiento joven joven ayuntamiento barrio barrio mire 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 que me dice usted mire mire usted mire y yo acá le doy su placeo directito del giros joven joven oiga no mami pero si no hay policías en este juego por eso joven ya después de que este top no tuviera ni 3 gramos de sentido vamos con el número 3 y aquí no podía ser otro sino las terras o en español mejor conocidas como las poderosísimas las botas terra chispa bien basadotes esos güeyes de los traductores de terraria todos agrios ya bien cansados de traducir mil y pico de accesorios y dijeron ya chinga su madre ponles pinches potas chispitas las mejores botas del juego que perfectamente puedes terminar en prehard mode a diferencia de todos los accesorios que ya nombramos es el accesorio que mayor movilidad te da en el juego fuera de las alas ya que te deja caminar por donde se te hincha el huevo y correr para todos lados también su crafteo es algo largo pero realmente no necesitas la forma final de estas botas perfectamente puedes existir solo con las botas relámpago y pasarte el juego con ellas te falla la puntería en este juego cuando vas a distancia pues te recomiendo las balas de clargita porque con este accesorio no vas a resolver eso la mira de reconocimiento es el item final por así decirlo de la clase de distancia ya que aumenta mucho tu daño te da un alcance extra en tu visión de pantalla y te quita un poco el focus de los enemigos por la bolsa de olor putrefacto ¿cómo se consigue esta? pues fácil ve las dos temporadas de Konosuba las cinco de Nanatsu no Taisa Boku no Hero y remata con alguna película por ahí y amigo mío estará suficientemente apestoso como para hacer tu propia bolsa de putrefacción es cierto se consigue matando mimics aparte esta madre te da mucho daño extra pero si solo buscas eso con el accesorio del destructor vas a estar piola después de todos los accesorios que ya pasamos ¿qué chingados puede estar acá? ¿qué puede ser tan épico? tan roto tan perfecto que puede estar acá mira el accesorio que te voy a contar te va a hacer pasarte el juego desde que lo tengas está rotísimo yo creo que no lo ponen ni siquiera en la wiki con mucha descripción porque todos los bufos que te da no tienen sentido para lo fácil que es de conseguir de hecho ningún youtuber que yo recuerde ha hablado de esto así que es un honor ser el primero en tener esa valentía de destapar presentarles de una vez por todas el accesorio que tanto anhelan que tanto necesitan para matar a los jefes que aún no pueden pasar al decirte esto me vas a dar en automático el like y la sub porque qué chingados hace la gente que no está suscrita pero si ven mis perros videos no mamen también no mamen si no han entrado al discord pues de una entre ¿no? bueno pero el accesorio que tanto hablamos es una maravilla este accesorio se puede conseguir muy fácil en una parte del mundo no tan escondida como la verdad pues debería hacerlo porque con lo fascinante que es este accesorio no sé por qué está tan a la vista así que amigo mío te estoy hablando de vamos comienzo con el número 8 el cual es la espada encantada te pongo en contexto nunca has estado en la situación donde probablemente estás farmeando almitas de luz en tu bendición subterránea super chill y de la nada con espada así como padrastro borracho sale de la esquina de la pantalla gritándote ven cabrón hoy perdí el cruz azul si pierde la máquina tú también pierdes cabrón y el hijo de la verga de un moflazo te mete 240 de daño y no solo el daño papacito ¿por qué? por lo que realmente está acá es que te mete un silencio que dura unos cuantos segundos pero lo suficiente es para que primero tú no le puedes regresar el daño y le da el tiempo suficiente para alejarse y segundo volver a pegarte y repetir el primer punto lo peor es que este no es el único mob que presenta este debuff ya que en este punto yo pondría todos los mobs que tienen la probabilidad de dejarte este debuff nunca debes de enfrentarlos en espacios muy chicos para que puedas esquivarles porque si no la esquivas hoy pierde el canto azul así que te dejo el daño de estos padrastros para que puedas mínimo poner el otro cachete y hablando de cosas tiesas vamos con la waifu más grande de Terraria oh si la reina Slime déjese ahí marrano no es cierto vamos con el número 7 que algo tieso si te deja el pinche brazo después de que te mete tremendo piquete el culero hijo de yari el vacacho el pinche sosiego las cañitas que se toma el teporochito que vive en la esquina de tu casa esa madre pega menos el pinche avispón que está acá el avispón gordo te mete 221 de una a la mía pinche avispón te hace miren de que chinga sumada de 221 de vida también mínimo tres ataques seguidos y con que dos te peguen en estas situaciones papi ay wey que fue eso así que este es uno de los mayores problemas de ir a la jungla aun siendo medio nuevo en el mundo así que si eres nuevo en terraria y no sabes jugar del todo bien se rompió una jerga y tos a unos a la verga de aquí en el número 6 tenemos a la oplita y se 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 lo que estás pensando no mamis que este chingado mob se llamaba oplita la puta madre mi loco que en que perro momento le pusieron nombre de teibulera cara y por qué no se llama espartano esta cosa primero estudia historia amigo mío porque esta madre no es un espartano es un gladiador los pelos de escoba no eran exclusivos de esparta sino en toda esta zona geográfica y segundo si acabas de aprender historia con el make dándote zapes porque estás bien pensado es cierto banda yo yo los quiero pongan atención en sus clases virtuales estos hospitas son enemigos que normalmente salen en las zonas de bioma de mármol se pueden evitar pues más o menos pero si entras en el bioma porque es un avaro que no le gusta ser casi humilde como trabajador mexicano hecha en madera y lámina a la casa estos hijos de la tostada no te van a dejar sacar mármol porque una lancita te parte en dos el hijo de su puta madre pero si hablamos de partir dos el experto en eso es el número cinco el cual es el diablito y pues ya porque este hijo de su puta madre nada más me toca atrás de Twitter mete toda la r... pero en el número cuatro tenemos la prueba viva que hay algo más rápido que la luz estas pinches hormigas que llegan hechas un pedo tú estás de pana chill comiendo el manguito y de la nada a chingar su madre bicho hormiga llega otro peor estas hormigas tienen un daño regular para lo que te pueden pegar salen en el desierto subterráneo lo que las hace especiales solo es su velocidad que si tienes la vida baja puede ser una sorpresa desafortunada lo activa el cactus y picares la cola de estas hormiguitas vamos con los que te queman los pies así como le hicieron al Moctezuma en el número tres es el que está aquí un enemigo que solo aparece en el evento lunar pero por esta mamagota no puedes terminar el chinado evento apenas vuelas un microsegundo y este cabrón ya prendió el cohete para quemarte todas las patrullas esta madre al estar tan caliente pues solo puedes pegarle por la cola pero si solamente puedes pegarle por la cola porque por la cabeza y el cuerpo tiene mil de defensa y si en dado caso de que te da un mordidón de nalga esa chingadera te bajaría 450 de tu vida en el modo maestro es one shot pa esa madre está caliente pero no tan caliente como el instagram del make oh 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 y y vamos que ya en estos puntos andamos emputados con los enemigos este es el número dos y quien tiene el honor de estar aquí querido make mobs que si mañana eliminan nadie los extrañaría hijos de la chinga aquí tenemos a las castrosas famosísimas arpías de terraria denme 10 minutos no 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 5 minutos con el código del juego pinches arpías hijas de la chinga no la van a contar a ver su daño tampoco es excesivo ni tampoco su vida o que su inteligencia tampoco es tan cabrona pero lo que cansa de estas hijas de la chinga es su spawn masivo y si estas en harmon uuuh la puta madre que viejo loco tambien llega el otro pinche metiche a ponerte putazos encima y quedas como un estupido hay todo tieso en el aire pero pero si hablamos de gente castrosa la morra de los plumbones el pendejo que avisa cuando hay tarea al igual que el cabron que me pide que juegue free fire cada pinche video cabron ya callate ya wey en el numero uno supongo que ya lo deben de saber ya que me odio es bien marcado este mob en varios videos cualquier pinche tipo de murcielago me caen en la punta del pito estos hijos de la uuuh miralos ahi sin hacer na su unica funcion en el juego es irte a tocar los huevos donde sea que estes en las cavernas asi que obviamente este murcielago tiene un chingo de variantes y todas hacen un vergo de daño para lo que en realidad es este cabron asi que te dejo con lo principal de estos pinches murcielagos porque no pienso hablar mas de estos cabrones se deben de morir a la verga los hijos de la ch... uuh venselo vete wey puta aquí sale uno de los mods mas jodeputas de dificiles bueno siento sinceros si te falta un brazo tres dedos solo tienes un ojo y medio cerebro jugarias a mi nivel ya que no soy malo soy lo que le sigue asi que estos mods estan hechos para sobreexplotar este pedo de coordinacion y ojo mano agrega desde voces armas ores la verdad tiene buenas peleas pero la gran mamadota esta mas verga la penultima pelea que la pelea final del juego asana aqui poniendote un clima super rojo ambiente musica piensas que ahora si te van a venir a romper todita la cola y con los anciens mmmmm desde la musica se escucha bien pero lo compensa un poco las armas y los efectos que esta nice esta bien este mod si quieres empezar a experimentar en donde meter el pepino con los mods de terraria ya que hasta wiki y todo tiene nada mas que si eres nuevo tapate bien el ano algo que tienen en común todos los chingados mods de terraria es que agregan un verguero de texto no se conforman con poner avienta proyectiles no 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 tienen que poner escalibur verdadera espada engendrada por los dioses hija del sol y la luna solo el verdadero espíritu del caballero podrá liberarla caballero blanco con su armadura dorada que trae con el la infinita batalla de dioses hasta el hamlo resume mas sus mamadas pero bueno este número tenemos a uno de los mods que por algo lo digo tiene un verguero de texto el almitas locas a todo gas por su traducción literaria española nos da nada mas y nada menos que armas jefes mini jefes mini biomas eventos un verguero de accesorios ores y un chingo de cosas mas pero lo que mas tiene que destacar este mod son sus peleas con jefes que para ser de los puestos mas arriba anda re chupete aquí esta uno de los mas raros al chile el diseñador de imagen de este mod era el primo de alguno de los desarrolladores que cobraba poquito la verdad en cuanto diseño es tan del culo así que ponemos aquí a fargos que agarras un chingo de enemigos del terraria los combinas y ajale tenemos mod fargos ni el aeropuerto de la ciudad de mexico se atrevió a diseño tan culero este mod al chile no se ni en que categoría meterlo esta bien para los principiantes de mods ya que no agrega tantas cosas a comparación de otros entonces es un poco mas facil entender que estar leyendo 40 kilos de texto pero si es tu primer mod los jefes de aquí te van a meter no una acogida una santa y bíblica putiza las horas que usabas en leer el texto la usarás para sanarte el culo de la tremenda acogida que te van a meter todos los jefes de este mod aquí estamos con uno de los mas famosos vamos a ver Thorium Mod es de los que mas tiempo de vida le agrega al juego alrededor de 2500 objetos pero lo que mas llama la atención es que tienes para escoger muchas mas clases de las que existen en el juego ya que aqui puede ser melee range mago invocador lanzador curador vargo mixto homosexual heterosexual alosexual tripofobico apache 43 calamardo cualquier clase que este en la comunidad LGBT la encontraras en este mod prácticamente es un nuevo juego con la mayoría de estos mods que toman de base a terraria buenas peleas de jefe buen soundtrack recomendado para los principiantes de mods de terraria asi que este es uno bueno para comenzar apenas el vicio me dijeron por ahi que si te gusta cagar picante por el culo con unas salitas asi bien chidas del hooters que vas al baño y arañas hasta la taza bueno el mod de ultranium te va a hacer sentir eso ya que es un mod totalmente enfocado a los enfrentamientos de voces la verdad es que lo logran muy bien ya que entre la cancion y los efectos de las peleas quedan super entonces le da un toque super sensual este mod es una buena manera de practicar el vuela pega y esquiva aprender patrones y maromas este mod agrega jefes algunos ores vanidad obviamente recomendado para novatos de mods para que sangren un poquito por el culo y aprendan a matar a los voces dentro de los mods aquí tenemos uno de los mas pedorros pero entretenidos de este top el cga mod es como cuando ves a tu tío buen pedo pasando por tu casa sabes que es cagado te vas a entretener pero al chile no lo extrañarías si no está ahí ya que este mod tiene un chingo de aditamentos al juego pero uno de los que mas llama la atención es el imbo cosa que podrían agregar al juego vanilla de alguna manera sin pedos pero relogic anda mami mami que ya no y que son futos y todo eso pues el cga es igual uno de los que dan muchísima vida pero mas que nada es por la cantidad de objetos que dan te lo recomiendo que lo pruebes pero para principiantes no tanto por la cantidad de texto que maneja esta cosa y al chile queremos evitar mucho el texto cuando vamos iniciando aquí viene un titán de titanes esos que últimamente se están sacando el pene en la mesa y lo puso para que lo escucháramos todos que directamente le hace competencia al número uno este bot que se está agarchando a todos es el starlight rib notamos desde el inicio del mod el perro trabajo que trae ya que tiene una pequeña historia y cuando te digo que agrega de todo es de todo el único pedo de este mod no tiene wiki así que todo lo que quieras hacer o eres un perro genio y te acuerdas de todo o de plano tienes que andar aprendiéndote todo de pies a cabeza así que obviamente no es un mod que recomiende del todo para los nuevos de mods pero si ya has jugado mapas de aventuras yo creo que te puede llegar a gustar este mod aquí en este puesto el más pitudo de todos el de las mayores bolas que se puede cargar y que la mayoría la verdad se la cromamos solo por ser el mod más completo de la comunidad el calamity a pesar de que ya tengo un video entero cromándosela diciendo porque es uno de los mejores mods y que te pases a verlo porque el gato de aquí no come de likes mi gente entonces suponiendo que sabes el por qué es de los mejores mods y está acá en este puesto principalmente porque también está en español las desventajas que yo veo a calamity es que tiene algunos bugs en multijugador donde colapsa esa madre y termina bien lagueada como pese china y la segunda es que no es apto para todo pendejo que descargue ya que más o menos debes de saberlo un poco al shispop de esquivar o este mod va a ser un dolor de culo total si eres masoquista y no tienes amigos para el multijugador yo creo que este mod te va a parecer una de las cosas más magníficas desde la música hasta los detalles de ponerle a moonlord un pit así que aquí te dejo que experimentes comprueba qué tan buenos son estos mods y dale mil horas de vida extra al terraria en este número me pueden hacer perder mi fe en los traductores ya de terraria que parece broma pero llevo como cuatro videos seguidos aventándoles caca a estos güeyes esta vez si se pasaron de verga con la pilo miau tururu tu tururu bueno pudo ser peor poniéndole la maulladora o el enfilado gatuno que si son traductores de terraria en español de España órale cabrón apúntale le ando haciendo la chamba con el pinche enfilado gatuno es la versión de la malware pero mexicana algún día por andar de verguero les va a llegar algún clip de estos a los vatos que si traducen el juego de terraria me van a mentar mi madre güey y con justa razón el enfilado gatuno es un arma soltada por moonly bastante buena en su momento fue el arma melee con más de peso en el juego y sinceramente mi favorita más que nada porque suelta gatitos cuando la usas y no mames pues yo soy un gato jale que buen poto se carga ese no fan de beasters no te me acerques no mira pero se quien fue el genio maravilloso que dijo a huevo vamos a hacer lanzas en terraria se van a ver de puta madre güey y este vato tenía los cicos lleno de razón ya que agrega una nueva mecánica al terraria con estas lancitas que puedes hacer dos tipos de ataques los vatos normalillos que usan las lanzas sin moverse que pues no tiene mucho chiste así y nosotros los chats papulinses los reales que andamos sin armadura con pecho al aire que jugamos esta mamada para divertirnos hacia una carga mientras corres hasta empalar un pendejo en el juego lo que le hace falta de eficiencia porque al chile no tiene nada de daño lo tiene de diversidad yo no lo he probado contra otros jugadores por desgracia pero se ve que esta madre en pvp va a picarles el rábano al chile en el honor reconocido del reylogic denle un premio a este buen hombre con una mamada incluida de pati canto ahora es el turno de la referencia a uno de los personajes más hetero blanco machista es humor no me funen y todo lo cancelable presente hoy esta arma es el escudo del capi es un tipo de boomerang que al chile está bueno tiene mecánicas casi olvidadas y con esta arma no cabe duda los de reylogic les gusta el pito les fascina ¿por qué? te estarás preguntando mi querido amigo pan de cuno pues es que me di cuenta que los melees tienen ya muchísimas mecánicas sean culeros ¿dónde estamos nosotros dos rango? con nuestras balitas ahí todas muertas wey todavía nos las nerfearon este hetero escudo patriarcal lo vende el mercader amulante en hard mode la verdad ya no hablo más de esta banda o me voy a emperrar porque si está bien rota ya saben como soy hablan de armas y ahí viene el pinche make the ray a decir si 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 pero ya vieron el lot de la empresa esa vieja lo tiene todo bien rarito ese culero pero es que al chile si tiene razón mi gente la emperatriz da todo armas accesorios y ya es lo importante pero es la que más da como quisiera hacerle un en este número ocupa el puesto el arquito anochecer transforma las flechas en estas madrecitas que bueno se ven a toda madre tienen buen daño y la verdad es divertido de jugar y lo recomiendo un ratillo aunque lo terminarías cambiando rápidamente y aquí empezamos con los de los gustos raritos a esos que les gusta andar viendo las patrullas de las monas chinas va a llegar el loquito de turno que va a decir que we como que me está latiendo pescar un ancla we anda bien eléctrico préstame tu cañita de pescar we esta ancla al principio no creía que fuera tan buena pero en las últimas actualizaciones le movieron un poquito a sus estadísticas y esta madre ya pega como padrastro borracho aparte de tener un empuje bien puto divertido mira agarras tu anclita le echas un gargachito la cargas y cualquier pendejos se me va la chingada así que te recomiendo usar esta madre mientras sigue rota porque se tenta de daño a un arma que puedes conseguir en una caja de madera cualquiera yo creo que está nice al chile este top debería llamarse top 8 mejores armas de la emperatriz o este canal debería llamarse simp de la emperatriz como deja de armas esta mamacita we planeaba hacer un chiste del mamitas pero ya no pero nunca hay que dejar morir al make el make debería de ser eterno oh si la arma que vemos acá es la starlight un nuevo tipo de arma melee que mete un vergo de estocadas en un segundo la verdad no es tan buena en comparación a otras armas que puedes tener en ese momento pero está re curiosillo usarla we y también se ve como un buen palillo así como a mic le pican los huevos aquí viene una de las armas más olvidadas como tu tiana la juana la verdad no sé por qué es tan infravalorada la starwart buen daño y pega un verguero con las bolitas que suelta le metes una bolita en la cabeza y ahora le criticas a el enemigo así como el ve que en secundaria le metió un verga al profe de historia y que al pendejo lo corren de la escuela dos semanas dejada por monli es una de las armas que más daño tiene en el juego y aparte está cagado jugar con ella buen daño divertida yo digo que si me la cogía y por último como jugador de genjin impact waifu que veo waifu que me sabroso porque adivinen quien está de nuevo acá como chingados no la mamacita más grande de todos los juegos y videos ya de una cámbienle el nombre al video a top 8 mejores armas de la emperatriz número 1 la terraprisma buena velocidad cagada de usar por lo rápida de que es es preciosa la animación al chile ya póngale la inyección letal a este cabrón entre más vive más pendejo se vuelve así que después de este chupadón de polla vamos con el número 8 quieren su sano juicio frente a la muralla de carne que no sea con alguna arma de esta mamita o sea yo también entre tantos juegos de los que pude ser youtuber decidí ser la burla porque como chingadas voy a hacer un chiste con esta mamada rodillas de abeja en que pinche planeta se puede ser gaseoso con tal mamada hasta parece que cuando no hay chiste hay tres viejas confiables pal make o insulto a los traductores de terraria digo todas las pendejadas que se me vengan a la cabeza o mando a chingar a su madre en la américa y hoy no es la excepción que chinga a su madre en la américa y hablo también a todo pendejo que viva en tabasco no no mejor en mexico todos chingan a su madre bueno regresando al juego las rodillas de abeja tienen una función bastante peculiar ya que transforma las flechas en abejas vivientes capaces de redireccionarse a la dirección de los enemigos por eso resulta tan eficiente tener un arco de estos en la primer pelea contra la muralla de carne desbloqueando así tu harmón así es como quieren que haga los putos videos ahora una que todo se sabe el mini tito para los cuates y para los normales el mini tiburón ametralladora que escupe balas hasta que te rellena el fundillo es una de las mejores armas de pre hard mode es demasiado útil sirve para todo pero el hombre apenas rozas el hard mode con esta arma pasan dos cosas se te acaban las balas con un solo enemigo porque se las rellenaste por la cola o el enemigo se muere pero mosqueado de estarte esperando en lo que le disparas pequeño de su madre una abuelita se trata menos que tu chingadera en un arco y eso que a la abuelita le falta una pierna fuera de eso mini tiburongo la verdad es que es muy útil divertido y esas juegadas tiene buen daño buen uso así que si te lo recomiendo solo para pre hard mode ta ok venimos con el amigo de deado o la prima depende de tus gustos y zonas geográficas el arco de deado es el arco más famoso para usarse en armón y dueño de tus primeras formeadas por almitas de luz aunque a la fecha a mi me da un buen de huevo andar buscando vatos que me suelten esa hueva mejor busquen a pati está a 5 kilómetros y quiere cogerte si noticia de último momento youtube sufre secuestro exprés y ya no tiene un riñón medio páncreas una oreja y el huevo derecho bueno este arco es tan interesante ya que la forma de aventar flechas tiene mucha sinergia con las nuevas flechas del hard mode y la verdad que tampoco es tan difícil de hacer entonces este arco y estas flechas prácticamente te están regalando el destructor de mundos aún la verdad es que a pesar de tanto pinche nerfeo y tantas cosas que le han hecho al arco de deado entonces yo lo recomiendo muchísimo si tienes hueva de farmear mucho más las cosas bueno pues acá está una de las pocas mecánicas que tenemos los rangos pero el chile no sirve a veces ni en un pito porque ya hablando en serio si tienes una pantalla lo suficientemente grande en resolución hablando vale verga esta mecánica 3 el francotirador es un arma dejada por los esqueletitos tácticos de la mazmorra salen después de matar a plantera tienen buen daño bajo cadencia esta arma con unas cuantas cositas de daño puede que valga la pena el maestro ni de pedo porque ahí si o si te tienes que mover o te violan de todos lados si quieres seguir siendo virgen del culo usa esta madre con cuidado y a ver si haces daño viene llegando una de las mamadas más inútiles pero a la vez de divertidas del juego en chumba matracas 3 punta de foguitos te la deja como si fuera un croma cabrón te la enseñabas para puro loquito como tu servidor puede llegar a servir de algo la mayoría de veces no vas a hacer con esta madre ni un pito de daño pero aún así esta de puta madre usarla te chupa de baba hasta el perro alma ya de paso si vas a vaciar la baba de una vez los huevos hijo de tu puta el chupapatracas no es tan difícil de hacer lo único malo que le veo es el momento en el que se puede ya crear ya que en este momento el juego ya hay mejores armas está buena no es útil en lo absoluto güey pero al chile si está regado de usarla así que órale a vencer a plantera con esta mamada se acuerdan que les dije que estos tops me los saco de la bolsa escrotal más grotesca de mi ser pues esta arma es la representación perfecta a eso ya que lanzaminas está bien culero pero es bien cagado de usar avienta minitas que le explotan en la cola al primer gonorrea hijo de puta esta madre está nice no tiene la verdad tanto daño pero creo creo porque tiene un vergo que no la uso y soy demasiado paja para comprobar lo que voy a decir que puedes dejar varias minas ahí regadas y al primer pendejo que pase por ahí lo vuelas a la chingada si alguien lo quiere comprobar por favor que el make ya tiene hueva de hacer esas cosas y ahora si el favorito del make para hacer cuanta pendejada se te ocurra el lanzacohetes dejen al pendejito en turno con una de estas madres unos cuantos cohetitos que seguramente muchos de ustedes no sabían ni la existencia de esta mamada de mini nuclear reventamos toda la verga esta mamada es la única en el top que si se puede llegar a ser útil en cualquier momento del juego tiene buen daño esta cagada de usar revientas pitos donde sea usenla muchachos esta es la mamada mas común en los juegos de supervivencia puede que haya pistolas cañones armas biológicas tanques de guerra pero siempre alguien que se la automama diciendo me voy a verguiar con el pendejo de enfrente a puro palazo crudo así que terraria no se queda atrás y se va a follar nuestra memoria con mas de 50 variantes de estas mamadas así que hoy te voy a enseñar top 8 armas melee en terraria pero pero antes de comenzar vamos a recordar que mi abuelo siempre decía entre mas larga la espada mas corta la masacuata así que con eso empezamos con el numero 8 y ya empezamos con las estafas porque la mamada que esta aqui no es una espada pero esta madre hace que le sucione toda la rieta que es un intercambio de fluidos sospechosos entonces es un arma que tiene robo de vida la primera del juego si es útil esta madre mas si va sin mago en tu equipo pero al chile quien en su sano juicio se levanta un dia y dice que chico un dia como que hoy se me antojo farmear unas llavecitas del carmeser chingada si tu eres uno de esos cabrones que les gusta farmear estas mamadas ve a tu psicologo mas cercano y dile me odio a mi mismo y no tengo remedio la unica solucion es la cocaína cuchillos de vampiro es una buena arma de hecho bien usada puede ser útil hasta moonlord pero si no le sabes al chispo de cambiar armas y curarte y madre media no le muevas estabas bien así sin saber de esta madre y después de 3 minutos de video vamos a ver la primera espada al chile un pendejo me hace perder así mi tiempo y ya le estaría poniendo en sus putos comentarios si pero tus videos son culeros no respetas a los niños putos sin amigos si pero el PRI robo mas aparte te copias del mau este madre de espada es una de las principales del preharmon hace mucho daño principalmente si te quieres ahorrar toda la mina vas por esta mamada y a chingar a su madre los demás jefes aparte que hace que chuchito santo le meta un gargajo en la mera nuca a los enemigos así que si quieres mamar huevo ve a las islas sobreviva a las madres esas de las arpías te chingas un matecito y empiezas a convertirte en argentino y aaa no hay nada que ver esta mamada con el puesto pero buena espada matas a todo y que chinga su madre el maradona en este puesto puro riata grande wey de esos cabrones que se bajan el cierre y bola se le sale todo el pinche monstruo que traen ahí de esas veces en las que estas meando y ves que hay un wey al lado y que volteas a ver pisa la verga wey carnal estupido o tienes una pinche víbora y pegada esta mamada de arma es una de las mas raras que hay en el juego pero esta re full divertida porque le metes vergasos hasta en la pinche cola a los enemigos pero la puta madre esta mas cabron decir su chingado nombre bagnax bagcans bagcas bajaca oaxaca parece que estamos nombrando puro pinche estado culer váyanse a su oaxaca mas cercano y encuentren un cofre falso y ahí les va a salir esta mamada no me hago responsable si les parten el hocico con esta madre o si quedan oliendo a culo y al contrario del pasado esta madre es para los que les gusta el pene soy gay y no tiene nada de malo mira que chuparpitos no esta mal cada quien sabe lo que se mete a la cola lo que si esta mal es ser jugador de melee porque luego son los cabrones que andan diciendo si pero el emperatriz esta bien facil que tu no tienes malo y que me hace daño me re chupa la pijalo el H de mano es un arma de las mas tipicas del juego melee creo que todos sabemos lo que es esta armada y lo que hace ya que es una de las armas mas comunes de las que se utilizan en melee aparte de que ya me tiene cansados los huevos esta madre asi que te digo que la deja el golem mucho pinche daño mucha pinche velocidad mucho pinche sexo al chile quíteme la cara o me voy a terminar follando a algún pinche melee que este entre los comentarios a la verga al chile no tiene sentido que esta mamada de video se llame mejores espadas chinga tu madre pinche y no tu culero en todo lo que va al video solamente hay un espado cada vez tiene menos pinche vergüenza el verga poner puros putos clickmates en tus videos sabes que es la peor mamada después de esto que en este puesto tampoco hay una espada un pinche el ojo de cthulhu es un yoyito que te lo suelta el polillón esa mamada al chile yo no le tendría confianza ya que lo suelta cada vez que se la antoja el reverendo huevo derecho puede salir rápido esta madre pero de aquí a lo que sale ponte a hacer otra mamada de provecho haz tu tarea ponte a ver videos del make chúpale el like y su perro pero pura pinche cosa de suerte así que chinga tu madre de un nuevo amlo al chile no encuentro como desviar el video con esta mamada de arma no puedo ponerme a decir mamada y media porque como trabajo con esta madre la espada de dragón volador es un arma común dentro de lo que cabe en lo que son las espadas de terraria suelta proyectiles se lo suelta Betsy pega un vergo y pues al chile lo puse aquí porque no me quería ver culero poniendo armas que no son espadas en los primeros puestos soy culero pero bondadoso así que ahí le va su pinche espada toda miada todas cagadas por el ridoji para que no estén mamando las minitas en los comentarios así que bueno como dijimos en el número pasado la mamada que está aquí al menos si es una espada tiene buen daño tiene proyectiles se lootea solo explorando pero está bien culero su pinche proyectil está culerísimo pero también se supone que en el 1.4 le cambiaron el sprite pero a ver tú dime tú notas algún pinche cambio entre estas dos mamadas pero ni pedo hoy es hoyo y en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera ya o no la espada encantada se encuentra en los santuarios de estas mamadas de espadas nada más buscan el subsuelo no es tan fácil pero puede ser rápido pero yo no vengo a hacerles tutoriales así que come caca hombre y aquí está el verdudo del salón esta madre enseña el pito y tienes a tres cabrones ahí chupándole la ría estoy hablando de la mítica la legendaria padeco con pinches mil millones de daño un meme de internet que se hizo realidad y con la probabilidad de crearse de una en cien mil personajes esta madre la llegas a conseguir y no solo ganas el juego embarazas a media cuadra de personas que vive alrededor tuyo pasemos con el número 8 en este número esta madre que avienta ventiladores están los enemigos de pana y que huevo lo sacas volando a chingar a su madre esta mamada de bastón puede ser tan inútil como prefieras ya que para hacer pura mamada de daño esta tiene dos modos los ventiladores que saca volando vacas y este medio modo escopeta que está ahí hace daño un solo objetivo pero en el juego normal ese daño no alcanza ni para pararle el pito a un viejito yo digo que hay que sacrificar a los furros no aporta nada a la existencia de nadie nos quitan oxígeno se roban a nuestras mujeres yo digo que si no logramos meterlos en una hoguera mire vos los encerremos y entre el sexo y el calor se matan ellos solitos y bueno hablando del arma está mala sinceramente para el momento en el que juegas ya ni vale la pena pero está ahí estorbando pero aún es usable al menos no nos quita el oxígeno siempre has querido tocar algún instrumento pues viendo estas pendejadas no lo vas a hacer pero si quieres hacer el mongolico como changuito ahí tocando su guitarra una mamada de arma que metieron en la 1.4 que nadie necesitaba que nadie había pedido y que fue creada directamente para el montón de la basura la melodía estelar es un arma dejada por la emperatriz se ve que es una variante de la arpita mágica solo que no tiene ni un pito de daño y a nadie le gusta esta mamada a que pinche raro una arma de la emperatriz en un top del make que sigue el pendejo va a insultar a los traductores o va a empezar con sus mamadas bizarras de follar abuelitos ya te pagué el psiquiatra por favor make por tu familia ya vete arma rara de la emperatriz la verdad no la recomiendo pero esta cagada para cagar al palo con tus compas o fuera de eso el arma útil útil no es y esta meh una arma olvidada por la mano de dios y se quedo ahí toda podrida parece plátano me ha ayudado esa madre porque ni el propio relojic se acuerda de esta mamada las armas tipo cañones un objeto estructura y un arma que puro pinche loquito se mete con esas mamadas luego extra poles que son de conejos nah puro pendejo ocupa esas mamadas wey es tan innecesaria esta madre que primero doy por hecho que ni sabías que existía esta cosa segundo es más difícil conseguir imágenes de gameplay de esta mamada que fotos de tu mamá encuerada wey quieres una mala recomendación no busques el nombre de tu mamá en reddit y si no está terminas más que doxer bueno hablamos de un cañón de conejos que lo más lógico sería que escupiera conejos pero la verdad ni puta idea si los disparo o no analizando un poco más con todas estas putas horas que llevo en este baboso juego no recuerdo ni siquiera haberlo usado así que no te puedo dar una opinión sincera sobre esta cosa pero para escupirle en la cara a algún jefecito se ve cagado y pues si dispara conejos llamen al furro que se lleve sus mamadas por favor viene desde la lejanía el gato sexo una motosierra que no sirve para un pito wey pues está cagadona la verdad en un juego donde todas las armas melet tienen proyectiles que te llenan la cola hasta puebla que a mí me gusta la pepsi pues esta arma te expone hasta las nalgas como que no tiene mucho sentido usar esta porquería hace daño y mucho para el momento en el que estás más que la terra de blade solo que se puede conseguir hasta después de matar a plantera como que esta mamada también solo se puede usar después de matar a plantera nah hombre ya tiren esta madre a la basura guato pendejo partiéndose el lomo para conseguir esta mamada cuando está disponible la terra ya wey al chile que pendejo el guato que inventó el monopoli pudo sacar monopoli 2 y no quiso esto pendejo al igual que el que juega con esta mamada al chile ni de regalo aceptes esta porquería escúpenle en la cara e insulta a su papá porque estas son pendejada y hablando de guacarearse en la cara de las personas hija de su puta madre esa noche en chachicomula perdóname roberto al chile no vi tu cara y te puse de escudo hasta pa cagar para que no te pase como roberto usa esta mamada anti guacareos que repele el golpe de un enemigo justo antes de que te guacaree y si lo haces bien tu eres el que le guacareas ya que regresas el 500% de daño al enemigo y bla bla nadie aquí viene por las mamadas técnicas del terraria vienen para ver que tantas mamadas puedo decir en un minuto y esta vez no es la excepción a ver a ver pero por los que si quieren sus mamadas de terraria se llama marca del infierno el hechizo se llama momento impactante el putazo que regresas puede ir de los 250 a los 600 de crítico y chinga tu madre hamblo por coger burros vámonos a la verga de aquí mira si vamos a hablar de cosas inútiles la cosa más inútil que hay en el planeta se llama make y hace videos bien rancios con su comunidad de discord bien enfermita como ese cabrón míralo ese wey bien pendejo todo inútil pero no tanto como la pinche espada de madera perlada wey neta no hacía falta si no querías agregar armas no lo hubieras hecho wey neta no hacía falta duerme todo rato muchos dicen que es porque todas las maderas tenían crafteos no wey no era necesario agregar pendejadas a la ma mira para el pendejo del técnico hace el mismo pinche daño que cualquier mamada de espada de madera no hace nada especial y seguramente ni saben que existía esta mamada porque quieren su puto sano juicio y dice a huevo armo dué madera perlada para hacer herramientas gracias pinche reloji como me encanta hacer estas mamadas si tienes un compo así ándate con cuidado que de eso se murió un tío mío wey yo ni siquiera sabía de la existencia de esta mamada es que directamente es un pedo fascinante el cómo conseguirla para que termine siendo la mamada más inútil por la que podrías hacer la luna calabaza una mamada que escupes mejma bueno los murciélagos del terraria avientan palomas más castrantes más culeras de todo el juego este bastoncito tiene un daño que a comparación de otras armas del juego prácticamente pega más pegarles con el pito que pegar con esta mamada así que directamente no la uses no vale la pena mejor sigue con tu vida wey mira hazte una paja huelele el culo un perro pícate la cola después de puras cosas sana ya vuelves y ves el último puesto de este top aquí vamos a encontrar un arma tan pinche exclusiva que solo la encuentras en estas épocas del año épocas que ya terminaron no seas como aquí presente don pendejote que nombre ya es vital de mes y el pendejo sigue con el gorro y que te valga verga que está en este puesto de este top tan miserable tan inservible dejado por la mano de dios exacto la mamada más pendeja que te puedes imaginar un huevo cabrón así es los huevos rasurados del mig se colocaron en esta mamada del top pum pendejo al que no le guste pendejada que salen estos regalos al chile ya duró mucho esta mamada que hueva seguir editando chiquen a su madre feliz año nuevo un año más siendo miserable órale a la verba vamos con el número 8 con esta madre es uno de tus primeros amores si llegas a conseguirla antes de matar esqueletron no hombre mico con esta cosa te vuelas a los jefes como si fueran perritos a medio morir y de que porquería cochina más rara puerca te estoy hablando es el proyectil de agua que se consigue en la mazmorra rompiendo libritos que te cuentas por ahí en los estantes que seguramente don Riata aquí nunca se había puesto a verlos o ni piche idea de que salió la madre de ahí pero hay un chance de encontrar este libro en la parte superior de la mazmorra sin que salga tu tío a reventarte toda la cola y si lo tienes siquiera antes de matar a un solo boss te los vas a hiper culia un buen daño buena velocidad poco gasto de maná atraviesa 10 vatos y aparte rebota en las paredes buena arma hace que la reina abeja se cuide la cola de ti porque los del corale se quedan todos babosos al lado de esta culia para los abeja haters que dicen puro manquitos a esas porquerías de las abejas la pistola de abejas ves para vatos riatudos como acá mi compa y que la clase ml es zzzz a ver de que tipo de humanoide sacado de la basura estamos hablando del wey que le gusta jugar con la flor de fuego a ver pues está bien está buena le daba sus besotes a esta cosa no me convence un arma en un juego donde necesitas estar moviéndote aparte me pidas apuntar ¿Tú quién crees que soy? Que tengo acá el cerebro completo Que tengo doble mano Que puedo razonar esas dos madres al mismo tiempo Un erudito puede con estas cosas La flor de fuego se consigue en los cofres de las sombras En el inframundo Que si no te acuerdas Estos cofres se abren con las llaves Que te sueltan en la mazmorra Podría estar más arriba en el top Por su daño y lo útil que es Pero al chile ya hay mejores armas En el momento en el que se puede conseguir Esta cosa Esta cosa Ya lo habíamos mencionado en otro top we Pero se vuelve a posicionar acá Porque no le quita lo buenota Esa hermanita prohibida de tu compita Se posiciona aquí Para chuparle esas patitas El báculo de tierra es una de las mejores armas Y más divertidas del juego Porque puedes hacer un completo desmadre Entre los enemigos Entre que los juntas a todos Y les vuelas ahí toda la mema O esperas a que se junten todos debajo de ti Y ahora Este báculo se consigue del golem No es tan difícil que te lo suelte Normalmente siempre tienes por ahí uno de repuesto Y termino de agregar Que esta arma la hace tan buena Que tiene uno de los mejores críticos Y más fuertes del juego Entonces un memazo Te anda partiendo en dos Y hablando de miar Yo sé que tú eres el típico rarito de gustos perturbadores Aquí de los que piden patas, furros, caballos Cosos bien raros Pues ahora tú eres el que los va a mirar a ellos Con la ducha dorada Y sí Sí se llama así por eso No No se te ocurra buscar ducha dorada Sin el terraria al final Lo que hace esta cosa es aplicar Igor A los matos que tengamos enfrente Reduciéndoles 20 de armadura La verdad es que sí es un huevo 20 de armadura Contando que la mayoría de enemigos Tienen eso de armadura Entonces aplicas esto Y un soplidito aquí de culo Y te despachas a cualquier riata Que se te ponga enfrente Hasta el piche bullhorn Te lo despachas Como si fuera una pu... Cortamos con el video Para recordarte que te suscribas Ya que solo el 30% de ustedes están suscritos No seas miserable Paga lo que consumes Que también yo me estoy muriendo de hambre Quiero desayunar caviar para mañana Un ejemplo perfecto Del efecto bandela ¿Alguien más recuerda que había nerfeado Starvel 1.4? No Según yo ya le valía cacahuate Que trajeras la armadura de meteorito Ya iba a costar mana esta cosa Soy el único que lo recuerda así Ya quedé afectado entre tanto piche sexo Entre tanto piche morbo Bueno Hablando del arma Al parecer lo que lo hace buena Nunca desapareció Es un arma de mago Que no gasta mana Así que Consigues esto Y ya puedes echarte a vivir Todo lo que quieras En el prehard mode Entonces esto Y las abejas Es la única etapa buena de los magos En otro momento del juego Están de la vez Así que Aquí te dejo esta madre Buena arma Aprovechen el bug En este momento del juego Abandonen la clase de mago Como tu papá Yeah Llegamos a la más rotilla De todo el prehard mode El combo Más roto que te puedes hacer Si vas mago Es que vayas Por el libro de agua Te vayas directito a la jugla Y mates a la gorda esta Y así Tener la pistola de abejas Esta arma Está buena Porque revienta Colitas a todo lo que se mueve A tu mamá A tu abuela Dispara abejas Que persiguen A todo el mundo Entonces Si lo combinas Esto Y el número pasado Ya te mimes Y pasas al murito Directamente Entonces Como recomendación especial Toma esta cosa Con armadura de meteorito Y la pistola Y pum Logras de salir De latinoamerica Has estado en la situación En donde tu jefecita No está enojada Está lo que le sigue Y ahí vas tu Bien pinche y campante Sin saber ni un pito Y se te ocurre Preguntarle cualquier estupidez Corre de ahí mano Que te van a quebrar Como chicharrón La ira de Betsy Es una de las mejores armas Que puedes probar En este juego Ya que directamente Se sacaron la riata Y esta cosa Tiene su propio debuff A los enemigos Así que jefes Que se suponen son inmunes Y todo eso Esta arma Se lo pasa por el culo Aplicando este efecto A ellos Que les reduce la armadura Como la ducha dorada Entonces se puede considerar Que esta cosa Es una mejora A esta arma Ya con toda la confianza Le puedes ir a escupir a Mulder Pero si te pesan Tanto los huevos Como para hacer el evento Eternia Esta buena razón Es para hacerlo Así que No sea huevón Pónganse a jalar Yo sé que aquí Esperan un arma Revienta colas Plote 40 veces Y que me haga quemar Mi computadora De puros efectos especiales Pero no Te traigo tu porquería Del día de hoy Que es La horita helada A ver La pongo aquí esta madre Porque es muy útil Es la única cosa en el juego Que pone bloques Donde se le repinte el huevo Así que bien usada esta cosa Puede ser mucho más útil En tu grupo de compas O sacarles una cara verde En el culo ¡Mucho tu madre! Pero yo ya te di ideas Falta que tú las apliques Haz tu tarea Por favor YouTube Monetízame No dije grosorías En este video El camión de la basura Ya pasó por mí Así que yo voy Tú sígueme en YouTube Y en Twitch Para pagarle la alquiler De la basura Si no ¿A dónde voy a parar? Nos vemos el lunes En directo en Twitch Jugando Terraria Así que nada más Me saludan a sus mascotas Y... ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!